Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Ha llegado el momento, hace días que lo estamos programando, este gran encuentro de geopolítica internacional con diez, bueno nueve, porque el décimo yo y yo, de los, creo yo, mejores o más destacados analistas geopolíticos internacionales, sobre todo de lengua española. Vamos a hablar de tres temas principales, vamos a hablar de Ucrania, obviamente, la guerra allí en Ucrania, hablaremos de Gaza, de lo que está pasando en ese genocidio, en ese pequeñísimo país y con ese hermano pueblo palestino y sufrido pueblo palestino. Hablaremos también del nuevo orden internacional, en fin, trataremos de analizar en qué consiste y también nos meteremos en el tema de Latinoamérica. La mecánica es que estos amigos y amigas seguirán sumando a lo largo de la transmisión para no hacerlo demasiado tedioso para ellos y para ustedes hacerlo más dinámico. El primer tema es, como lo mencionaba, el tema de Ucrania. Entonces, antes de presentarlos a los amigos, les voy a dejar planteado el escenario. El escenario que nos dibujaron, que nos esbozaron los neoconservadores allí de Washington, era damos un golpe de Estado en Kiev, allá en el 2014, armamos y financiamos a los neonazis de Ucrania, los convencemos de que la mejor opción es sumarse a la OTAN, de paso provocamos a Rusia, tratamos de que Rusia invada allí la zona del Donbass y se produzca lo que finalmente se terminó produciendo. Después sancionamos a Rusia con la esperanza de quebrarla económicamente, estimular, desafiando al mundo con esto de la rusofobia. Odiamos a los rusos, a todo nivel los rusos y todo lo que concierne a Rusia. Después se supone que tiene que caer Putin. Dividimos entonces a Rusia, porque Rusia quedaría nuevamente de rodillas, y nos apoderamos de sus recursos naturales. Este era el esquema que tenían los neoconservadores allí en Washington. Y una vez quebrada Rusia, de paso, Alemania y el resto de Europa también quedaban quebradas económicamente, políticamente, dislocadas políticamente. En ese escenario, con Rusia de rodillas, Europa y sobre todo Alemania también de rodillas, Biden, Sleepy Biden, tenía en el 2024 las elecciones, su reelección prácticamente y automáticamente ganada. Y desde allí, cómodamente y tranquilamente, nos dedicábamos a hacerle la guerra a China y desafiar a ese gran gigante que viene de ese lado del mundo. En todo caso, ese era el plan A. Pero evidentemente, a todas luces queda demostrado que ese plan ha fracasado. Ni Rusia ha quebrado, ni... Bueno, Europa sí se encuentra prácticamente en recesión, sobre todo en los principales países de allí. Pero en todo caso, Rusia parece que tiene una capacidad de resiliencia muy grande. Ese es el escenario, el plan A. Entonces, ahora les voy a preguntar a nuestros amigos, que aquí están, a Javier Carrasco, desde Rusia. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Ariel. Muchísimas gracias. Bueno, me siento fenomenal por haberme invitado a esta charla tan productiva que esperemos sacar algo, desde luego, de ello. Claro, claro que sí. Con los invitados que tengo es facilísimo. Seguro que sí. Allí lo tenemos a Fernando. A mí un honor estar aquí. Encima que me presentes el primero y esto ya vamos. Bueno, y allí está Fernando Moragón, también desde Madrid. ¿Cómo estás, Fernando? Encantado de estar con vosotros en este maratón que vamos a sacar todos. Yo, por lo menos, voy a aprender mucho de todo lo que vais a contar y se lo recomiendo a todo el mundo. Es decir, este maratón va a haber una época, un antes y un después. O sea, llegó el maratón de Ariel del 2023 y será como una especie de punto de inflexión en la historia de la humanidad. No exagero, ¿eh? Qué generoso. Siempre tan generoso. Y bueno, y también está nuestro querido amigo Augusto Zamora, que normalmente está en Nicaragua, desde allí, desde su país natal. Pero bueno, ahora está en Madrid escribiendo un libro o en los alrededores. ¿Cómo estás, Augusto? Bien, aquí. Encantado de estar en esta reunión. Bueno, yo he dejado... Pensaba que Augusto iba a decir algo así como aquelarre, ¿no? O llamarlo de alguna manera, lo digo por romper un poco el hielo, porque como yo el hielo lo tengo aquí muy cerca, creo que es el que lo tengo más cerca de todos. Digo, por romper un poco el hielo, ¿eh? Javier, no lo provoques a gusto porque cuando empiece a hablar, bueno, tiene verso de sobra. Bueno, pero yo dejaba planteado un escenario que es Ucrania, plan A, esto derrotamos a Rusia y después de esto a Europa y nos vamos a China. Falló ese plan A a todas luces. La guerra terminará, cuándo terminará, en qué condiciones. Amigos, les dejo planteada la pregunta. Te la dejo a ti, que estás allí en el corazón del tema, Javier, en Moscú. ¿Cómo lo ves? Bueno, para empezar, yo creo que este plan A, creo que pocos se lo podían creer. Creo que ha sido una aventura bastante díscola. Una cosa es cuando tú trazas un plan y otra cosa es que ese plan se pueda materializar. Y eso, pues, hemos visto todo lo que ha sucedido y no se ha materializado. Se ha materializado en algunas cosas. Hay algunas cosas que realmente sí le han salido bien a Estados Unidos, como ha sido la de intentar utilizar a Ucrania, la cual ha destruido. Desde aquí siento bastante pena por todo lo que ha sucedido con este país. Yo debo decir que creo que lo hemos comentado alguna vez off the record cuando hemos hablado. Ariel, yo justo estuve, además, cuando empezó en Maidán. Estaba ese fin de semana allí y después fue Breaking News, porque ya estaba empezando todo. Y ver cómo ha quedado un país totalmente desolado, vendido a su suerte, hipotecado y con una gente que lo está pasando realmente mal. Creo que ese plan A que se planteaba existía una mínima posibilidad. Yo no sé cómo lo darían las casas de apuestas de Londres, que son las que más se supone que venden, con el fútbol, por ejemplo, o con cualquier cosa. Si te vas a casar con un oso, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues con esto yo no sé cuántas posibilidades tendría o cuántas libras se pagaría, pero estaba claro que no iba a ser así. Pero lo que sí que ha funcionado ha sido esa ruptura que ha tenido Europa con Rusia. Ha sido el poner a Europa de rodillas. Por una causa que ahora mismo ni la propia Europa cree. Tenemos la reunión de Bruselas hace escasamente dos días. Hoy estamos a domingo 17, por lo menos en el calendario de aquí, de diciembre. Y hace un par de días se reunían en Bruselas intentando mandar una especie de mensaje de algarabía, de alegría, de vamos a seguir apoyando, vamos a seguir el proceso de integración de Ucrania, vamos a dar más millones, etcétera, etcétera, cuando todo eso no ha sido así. Sí, hoy por hoy los países que se supone que tienen que seguir apoyando parece que tienen una venda en los ojos. Alemania está de rodillas después de ese atentado terrorista, de ese asalto que fue la voladura del gasoducto Nord Stream. Ahora mismo la industria alemana está de rodillas. Ahora mismo estamos viendo cómo cada país está mirando por su propio beneficio. No existe una soberanía europea como tal y aquel que cree que debe tener una soberanía, que es lo que deben tener los países soberanos, independientes y autónomos, se le trata de prorruso, como por ejemplo Hungría, Países Bajos, Austria, etcétera, etcétera. Y estamos viendo que la situación no ha salido porque hoy Rusia no está derrocada, porque hoy Rusia lo que para Ucrania o para Europa no era y no ha sido una cuestión existencial, para Rusia sí lo ha sido. A Rusia, pese a su paciencia o perseverancia, se la ha traicionado. A Rusia se la ha ninguneado, se la ha puesto como si fuera un actor de segunda. Y Rusia ha demostrado durante todos estos años, no solo en este año, contra ofensiva, segunda ofensiva, tercera oleada, cuarta ola de lo que tú quieras llamarlo, se ha visto que no se la puede poner de rodillas. Porque esto para Rusia es un conflicto existencial. Un conflicto existencial a su soberanía. Rusia ha planteado sentarse a negociar, ha planteado una neutralidad, ha planteado unas líneas rojas y lo único que ha recibido es un portazo. Es como cuando tu exnovia o tu expareja o un amante o quien quieras te hace ghosting y se olvida de ti. Rusia ha planteado unas líneas rojas. Rusia ha planteado que esto no se puede traspasar. Rusia ha planteado que las condiciones de seguridad deben ser para con Europa, pero se deben pactar con Estados Unidos. Y esto nos deja, y ya dejo hablar a los contertulios, a mis compañeros, esto nos deja muy, muy claro cuál es el papel de Europa ahora mismo. Está totalmente desaparecida. Está totalmente desconocida. Está totalmente desconcertada, desorientada. No sabe hacia dónde va. Si Agenda 23, si seguir a Estados Unidos, si seguimos comprando gas licuado ruso, pero hemos puesto sanciones, pero intentamos engañar a la gente. El resultado de todo esto es que no hay un plan B. Y el plan B significa nada. Significa que el conflicto generado por Estados Unidos se queda en el seno y en el territorio europeo. Europa va a pagar los costes. Y Europa ha roto el cordón umbilical que tenía con Rusia. Escuchamos, y con esto termino, perdón, hace escasamente unas horas, unos días, al presidente Vladimir Putin, al presidente ruso, hablar de tender puentes, de querer tener relaciones. Pero decía, han sido los líderes europeos quienes han querido cortar. Ha sido Macron quien ha dicho que ya no nos coge el teléfono. Ha sido XXX. Entonces, ¿en qué situación? Rusia está preparada para un conflicto, conflicto, vea ese conflicto, de desgaste a largo plazo. ¿Europa está preparada? No lo creo. ¿Estados Unidos le interesa? No lo creo. Por eso, abandona, como un hombre de paja, a Europa a su suerte. Se quita un competidor, porque que Europa y Rusia puedan estar unidos sería una gran competencia, como se diría en Latinoamérica, una gran competición contra Estados Unidos. Y se le queda el panorama como el quiere. Dependencia económica y de otros tipos respecto a Europa. Y mirando hacia China. Aunque ahora, después si quieres, después hablaremos. Habría que ver cuáles son las capacidades que tiene ahora mismo Estados Unidos, aunque de multipolaridad, Augusto sabrá más, tendrá Estados Unidos para hacer frente a una China fuerte. Pero la situación es que no hay plan B. Estamos a la desesperada. Y aquí Europa tiene un rejón de casi de muerte. ¿Cómo lo ves, Augusto, tú? Mira, yo quisiera hacer una anotación de marco general que creo que es importante. Y es que pocos traen a cuenta que Estados Unidos es un imperio accidental. Es el único caso en la historia de un país que ha llegado a ser una gran potencia, una superpotencia, sin haber jamás entrado en guerra con potencias equivalentes. Si tú examinas la historia desde los orígenes hasta el presente, todos los imperios se han formado a base de conflictos con otros imperios. Desde Asiria y Babilonia hasta la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha sido un imperio de rebote porque su poder empezó con la guerra napoleónica cuando el reclutamiento masivo se necesitaban cantidades ingentes de alimento y Estados Unidos se puso ahí con su flota a venderle a los combatientes todo lo que producía en términos agropecuarios. De ahí viene su origen riqueza. Después, como dijo un economista canadiense, John Kenner Galbraith, la Primera Guerra Mundial es el mayor regalo que se le ha hecho nunca a un país porque Estados Unidos le vendió a todos los contendientes hasta 1918 prácticamente al fin de la guerra y ya esto lo remató la Segunda Guerra Mundial cuando las potencias europeas se destruyeron entre ellas y de paso destruyeron a la Unión Soviética. Entonces, ellos no tienen, y esto es un factor psicológico, mental relevante, conciencia de lo que es un conflicto con una potencia equivalente. Ellos no saben de ciudades destruidas, de poblaciones bombardeadas, de desplazamiento masivo de poblaciones, de destrucción de su territorio. Eso lo han llevado ellos al resto del mundo pero nunca lo han sufrido en su propio territorio. Lo han exportado. Lo han exportado, decía Augusto, pero no lo han vivido. Lo han exportado, pero no lo han vivido. Entonces, eso es un factor esencial porque el pueblo estadounidense no tiene ninguna de esas vivencias. Por lo tanto, los políticos pueden hacer de ellos lo que les da la gana. Un dirigente británico no podría hacerlo en Gran Bretaña que sufrió los terribles daños de la Primera Guerra Mundial donde dos tercios de los alumnos de sus grandes universidades murieron en los campos de batalla. En un día, en la Batalla del Sol, murieron 50.000 británicos. Ten en cuenta que es una cifra de casi todos los muertos de Estados Unidos en Vietnam en 10 años. Entonces, esto es un factor que determina profundamente la política estadounidense. Es un grupo de ancianos, de gente multimillonaria, en un país que se dice democracia, pero que es una plutocracia, que deciden ellos sobre un mundo que desconocen. Y acaba de salir un libro de un gringo que vivió un montón de tiempo en Gran Bretaña, volvió a Estados Unidos y cayó en cuenta después de su experiencia europea de que vivía en un país de ignorantes donde la gente no sabía ni geografía. Entonces, cuando pensamos en Estados Unidos... Augusto, perdona que te interrumpa y hago un poco de Ariel. Habría que preguntar... Es que ya me viene el mal, me viene... Es que me sale. Es genético, es genético. El programa me sale. Yo que habría que preguntarle a mucha gente en Estados Unidos, ahora que tanto se está reclamando, por centrar un poco el tiro con el tema de los fondos y todo lo que va a ir, etcétera, etcétera. Habría que preguntarle a la gente dónde está Donbass, dónde está Kiev, Es que no lo saben. Es decir, yo tengo a casi toda mi familia en Estados Unidos. Yo, ese país, es el que más he visitado porque allí están mis primos, mis hermanos, mis parientes, medio pueblo. Y es un país donde la gente no sabe nada. Ve películas estadounidenses, ve noticieros estadounidenses, ve su mundo, empieza y termina en Estados Unidos. Entonces, esa gente es la que hace planes delirantes porque es gente muy limitada. Yo he estado en el Congreso. Yo he visto y he hablado con congresistas, he estado en el Departamento de Estado y he visto que... Y yo digo, Dios mío, y esta es la gente que hace temblar al mundo. Imagínate. Entonces, el peligro, el peligro viene de ahí. ¿Y por qué un país europeo puede creer estos cantos de sirena? Perdona, Ariel, que interrumpa. Sí, claro. Adelante, adelante. Mira, yo a eso le he llamado el síndrome de... Se cumplen diez años, se cumplen diez años esta semana pasada del episodio de los panecillos, las galletas, de la señora Victoria Nula. Sí, te acuerdas. Mira, se cumplen diez años. ¿Por qué esa gente puede creer esas promesas a este país y sabiendo que te va a llevar a una ruina? Esos cantos de sirena, ese dorarte la píldora, como dicen las novelas antiguas españolas. Pero es que tenemos que ver la psicología del otro lado. Yo a esto le llamé en un artículo que publiqué hará dos años, el síndrome de Normandía. Me lo anoto. A los europeos occidentales la ayuda, la presencia determinante de Estados Unidos en las dos guerras mundiales, después el plan Marshall, después la guerra fría, les ha dejado un síndrome, que es como el síndrome de Estocolmo, pero es el síndrome de Normandía, que es el desembarco de los marinos heroicos y ellos ganaron la segunda guerra mundial y con ellos estamos todos a salvo. Porque es el síndrome de Normandía equivalente a Superman. Superman nos protege, nadie puede con Superman, por lo tanto nosotros debemos hacerle caso a Superman. Una reescritura de la historia. Sí, pero eso pasa, es patológico, pero uno lee la prensa y la lee de Portugal a Polonia y aquí tienen deificado a Estados Unidos a unos niveles patológicos. Yo creo que, y perdón que entrego un poco otra vez al trapo, yo creo que esto es un capítulo aparte, esto es una gran página escrita de la historia de la propaganda política y el cómo hacer que un modelo se haya propagado por el mundo en el que todo el mundo debemos vivir bajo un mismo patrón, bajo ese nuevo orden basado en reglas, que es lo que están diciendo, que son sus reglas, porque si tú no entras por este canon, tú no eres bienvenido, porque si tú no haces lo que yo digo, que es lo correcto, es lo que Dios nos ha indicado, que nosotros somos una deidad, como has dicho, no, nosotros somos los tocados por la mano de Dios y debes entrar por ahí, hay que seguir al redil, hay que seguir, porque si no, no entras. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú puedas vivir aquí? Yo te digo, Rusia sin McDonald's, esto no es libertad. ¿Cómo es posible que tú puedas estar sin todas las prestaciones que te...? Habría que ver cómo están aquí las infraestructuras y yo lo digo respecto a las sanciones, por ejemplo, o el desarrollo, cómo está la vida aquí en Moscú ahora mismo y cómo está en Washington. Y he estado en corresponsal, he sido corresponsal en Washington hace tiempo. Y había que ver cómo están las infraestructuras, el desarrollo aquí y cómo se está viviendo allí. ¿Y cómo lo ves tú, Fernando, desde Europa? Porque también lo que sorprende es esta claudicación europea, porque siempre los que nos criamos en Europa, en esa Europa democrática, liberal de buen vivir, de pacifista, y te encuentras con los verdes alemanes pidiendo más bombas, los partidos socialistas europeos diciendo que, bueno, todas las barbaridades que dicen de Putin y de los rusos. ¿Qué pasó con esa Europa tolerante, abierta, de buen vivir, Fernando? Bueno, a ver, lo que habéis dicho es muy interesante, yo voy a poner dos o tres apuntes rápidos y paso ahora mismo a lo que me preguntas. Efectivamente, como decía Augusto y tal, es que Estados Unidos tiene una ventaja y una desventaja, que es, digamos, una isla entre el Atlántico y el Pacífico, aunque Canadá es una prolongación de Estados Unidos en muchos aspectos y México sería su única frontera, digamos, real, pero se la puede considerar a todos los efectos como una gran isla, por eso es una gran potencia marítima desde el punto de vista militar o aeronaval que tiene que moverse por el mundo para conquistar, para hacer cosas, porque realmente todo lo tiene muy lejos. De ahí que el continente euroasiático, que es el continente, sobre todo Asia, Asia, es el continente del presente y del futuro, porque Europa como mucho es, hay algunos autores que la llaman ya, y yo me voy a apuntar a eso, a Europa la llaman Asia Occidental, me parece bien, me parece bien. Bueno, pues es como una isla, de ahí lo que tú señalabas, ellos nunca han sufrido una guerra. Ahí voy a discrepar, pero luego te lo comentaré, si no es privado. Sí, es decir, nunca han tenido una invasión tal, ni una devastación en Estados Unidos, más allá de la guerra civil que tuvieron. Es decir, entonces pues no conocen lo que es que entren los ejércitos por Estados Unidos y machaquen el país, o lo bombardeen a esto y siniestro. Eso se une a la ideología que han señalado. Es que estos neocon, pero hay igual, es decir, cualquier persona que tiene una ideología de izquierdas o de derechas, es lo mismo, tan fuerte, tan fuerte como le pasa a estos neocon, pues llega un momento en que pierdes el contacto con la realidad. Es decir, ya no es la realidad la que tú analizas y te adaptas a esa realidad, sino que tú adaptas la realidad a tu ideología. Eso explica por qué pierden todas las guerras. Es decir, porque no entienden ni los países que atacan, ni los medios que utilizan. Es decir, lo ves en Irak. Es decir, pero señores, ustedes, vale, de acuerdo, quieren atacar Irak. Bueno, llegan los militares y llega Donald Ransfield y dice, no, llevamos medio millón como en la primera guerra del Golfo. Y dice, no, 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 con 150.000 bastan. Pues, luego llegan y dicen, bueno, vale, usted se carga a Saddam Hussein. ¿Cuál es el plan B? Es decir, ¿cuál es la alternativa a Saddam Hussein? Ah, no la tenemos. En Afganistán, igual. ¿Por qué pierden, entre otras cosas? Porque no saben, no conocen lo que es el pasto igual y no conocen lo que es los diferentes etnias y las diferentes concepciones religiosas en Afganistán. Luego, como no las entienden, fracasan siempre. Augusto creo que quiere decir algo. ¿Qué es, Augusto? Ah, bien, sí. Es que, vinculado a lo que le decía, como, claro, no se puede hablar de todo, quiero llamar la atención sobre otro hecho. Estados Unidos formó su país combatiendo y masacrando a poblaciones indefensas. Es decir, su gran aventura del oeste, eso que ha, hecho Hollywood, un género de cine, fue el genocidio indígena, su economía reposó en la esclavitud, después, en la inmigración europea, producto del liberalismo, capitalismo salvaje. Su guerra con México, mira, México no existía, fíjate que en 1847, México estaba dividido como en 11 gobiernos y estaban en guerra civil. Estados Unidos se mete y no hay con quién combatir y entonces, uno de los bandos de la guerra civil, que es el dirigido por este general, ya, es el que lo llaman para que defienda México, pero ahí no hay México, ya. España era un imperio decrépito, sin marina, ¿ya? Entonces, ellos, sobre esas victorias, entre comillas, han creado una imagen de sí mismos que Herman Melville, el autor del Moby Dick, en su momento, en 1850, dijo, somos el pueblo elegido, ¿ya? Y ahí viene lo que se llama el excepcionalismo estadounidense, de considerarse que ellos son el nuevo Israel, lo dicen ellos, son el país esencial, lo acaba de decir Biden, y a partir de ahí creen a pies juntillas que todo el mundo quiere ser gringo. Y esto también les lleva a otra cuestión. Cuando yo les decía que nunca había combatido con ejércitos equivalentes, Japón nunca lo fue. Japón tenía el 50% de su ejército ocupado en China, otro tercio combatiendo desde Australia hasta Corea, y Japón opuso a Estados Unidos un tercio de sus recursos. ¿Ya? Y esto ha llevado a la psicología que podríamos llamar de la facilidad. ¿Ya? Ganar guerras con un coste mínimo. Estados Unidos es un país que no soporta numerosas bajas. Si uno agarra las guerras de Estados Unidos en la era moderna, se da cuenta que Estados Unidos se retira a veces con bajas ridículas como en Afganistán que tuvieron cuatro mil y pico de muertos y ya con eso les pareció demasiado. Ahora, yo quiero hacer un coincido con esa visión, pero también hay otra hipótesis que es con la que yo más me inclino en realidad, que dice que las guerras modernas no están hechas para ser ganadas. Las guerras modernas están hechas sobre todo para generar en el enemigo o en el territorio que se quiere controlar disrupción, es decir, generar caos, generar ingobernabilidad, generar deslocamiento económico, social, político, institucional. Esto me hace a pensar, me lleva a pensar porque algo que los conozco a los chicos de allí, de Virginia, de Washington y ellos están muy en sí tener la menor cantidad de bajas posibles, pero en general la mayor cantidad de daño posible. Tomemos el caso de Afganistán, es cierto que Afganistán con pocas bajas y la guerra está perdida, pero en realidad el objetivo está ganado y era que toda esa región del Medio Oriente, Afganistán, Irak, Siria, Egipto, esa región que en los años 50 estaba ganada por el nacionalismo panarábico, por Nasser, por los no alineados de los años 50, en los años 60, que eran laicos, que eran democráticos o bastante democráticos, sociedades más modernas, en Afganistán en los años 60 las mujeres andaban con minifalda y iban a estudiar en la universidad, cosa que hoy no es. Entonces, el objetivo creo yo que fue logrado, que es que allí es un caos ingobernable, todos contra todos, y donde ganaron terreno los sectores más retrógrados, más oscurantistas, más enemigos de la democracia, más enemigos de los valores de la humanidad, por así decirlo, de alguna manera decirlo. Y desde entonces esa región es ingobernable. me atrevería a decir, me atrevería a decir, y para dejar la palabra a ustedes, que es también el experimento en América Latina. Yo no puedo creer que México, con la gente maravillosa que tiene, con el pueblo maravilloso, con intelectuales de la talla que tiene, esté desde hace décadas gobernado por la corrupción, el delito, el crimen organizado, etcétera, etcétera. Creo que hay, y no estoy hablando de complot, estoy hablando de políticas en las cuales se estimula eso, que haya ingobernabilidad, toda América Latina es ingobernable, y siempre hay alguien, hay alguien, generalmente yo digo que son los anglosajones, que algún embajador, alguien que le sopla al político, le dice algo al otro, aquel no te quiere a ti, hazle la guerra, pelea, algún golpe de Estado de vez en cuando. ¿No estaría también este factor un poco presente en la mesa sobre todo de estos extraucianos neoconservadores de Washington? Fernando, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, estos extraucianos son peligrosos justamente como decía antes porque están absolutamente ideologizados, con lo cual por eso pierden todas las guerras, no entienden absolutamente nada y sus planes son irreales y al final la realidad es tozuda y siempre gana. Es el caso de Afganistán, por ejemplo, que bueno, lo hacen tan rematadamente mal los norteamericanos que incluso dejan Afganistán desde el punto de vista de lo que controlaban los talibanes territorialmente peor, es decir, porque antes de entrar ellos en el 2001 todavía controlaban la provincia de Badajasán y cuando salen corriendo, vamos a las imágenes del aeropuerto de Kabul, ya han perdido todo Afganistán, incluido Kabul, Badajasán también y son los talibanes los que están haciéndole un, digamos, rodeando el aeropuerto para que no les ataquen ni les pongan bombazos los Al-Qaeda en Jorafsán, es decir, algo más vergonzoso no se puede, pero es que no tienen nada y por eso pierden, de hecho, desde la Segunda Guerra Mundial quitando muy poquitas guerras y generalmente contra enemigos mínimos, contra la isla de Granada, contra Panamá, es decir, el resto la han perdido, pero si la perdieron hasta en Somalia, que ya es decir, es decir, al final ellos se han dado en cuenta sobre todo lo que llevamos de este siglo tras la experiencia de Afganistán y la experiencia de Irak de que su ejército de tierra puede llegar en un momento machacar lo que sea pero no puede ocupar un país porque pierde. Todo se hace desde el aire, ¿no? Desde el aire. Claro, entonces puede bombardear, tal, pero a partir de entonces yo creo que se dan cuenta de lo que tienen que hacer es utilizar proxys fundamentalmente, es decir, guerras por delegación como la de Ucrania y también sobre todo caotizar. Esto que llama Pepe Escobar el imperio del caos, bueno, pues como yo no puedo ocupar territorio, lo que hago es que lo caotizo, es decir, convierto todo esto en un caos enorme que es más fácil gobernar un caos desde fuera que algo ordenado, que algo... Sí o no gobernar. Javier, ¿cómo lo viste tú? Yo pedía antes a Augusto la palabra que he visto que... Ah, perdón Augusto, no te vi, perdona Augusto, Augusto. Mira, es que yo quiero volver a la geografía. Por favor. Sin la geografía no vamos a entender un montón de cosas y yo en lo personal no soy amigo de hacer teorías que no tienen un fundamento geográfico que es determinante en la guerra, la economía, la política. Mira, en mi primer libro sobre geopolítica que lo titulé Política y Geopolítica yo hablé de Estados Unidos como un estado de isla porque aunque limite con México y con Canadá hay dos océanos inmensos que separan a Estados Unidos del resto del mundo. Esto ha determinado la política de Estados Unidos desde sus orígenes para lo bueno en general hasta fecha reciente y para lo malo para los desafíos que enfrenta. Esa teoría de los extraucianos a mí no me encaja porque Estados Unidos es una potencia naval. Todo el poder de Estados Unidos descansa en su flota. No hay ningún avión que pueda volar de California a Japón. Caza bombardero digo. Pero y los misiles ahora rusos estos y personas No, pero esa es otra cosa. Los misiles ya hablamos ya de una guerra general. Que destruyen portaaviones. Y ahí tendríamos que entrar a las análisis sobre la desventaja geográfica de Estados Unidos en el mar de la China porque China estaría combatiendo en su geografía mientras que Estados Unidos tendría que hacerlo a 14.000 kilómetros. Sí, señor. Eso es inviable. Estados Unidos mira necesita bases militares porque incluso el más poderoso de sus barcos necesita recalar aprovisionarse darle vacaciones a su tropa y esa es la red que tienen sin esa red no valen absolutamente nada y le voy a decir una anécdota con esto termino y te dejo Javier en 1914 cuando estaba en víspera de la Primera Guerra Mundial el Lord del Almirantasco Winston Churchill ya me trabé dijo que la Marina Británica era la única que podía perder la guerra en una hora. Churchill hacía referencia a la condición insular de Gran Bretaña y a que su poder solo se proyectaba a través de su fuerza naval si los alemanes construían una fuerza naval y este fue el detonante de la guerra una fuerza naval capaz de enfrentar y hundir a la Royal Navy el poder británico se diluía y un ex almirante chino dijo hace años ya que la guerra con Estados Unidos duraría días bastará con hundirle dos portaaviones y se van a rendir ya entonces si nos apartamos de la geografía no vamos a entender un pepino de lo que está pasando y perdona la guerra de Afganistán era una guerra estratégica y geopolítica porque Estados Unidos buscaba establecerse en Afganistán y desde allí prolongar su poder sobre Irán sobre la Asia Central exsoviética de manera que pudiera desestabilizar a esos países y en la idea de Estados Unidos era hacer una pinza sobre todo con Irán con Afganistán bajo su dominio y al otro lado con Irak ya todo esto se les hundió con la derrota porque cuál ha sido el efecto de la derrota mira que hagan las favoritas que quieran pero desde que Estados Unidos perdió Afganistán no tiene un solo sitio donde establecer tropas en toda esa región de Asia y si nos vamos te diré que desde el Ártico ruso hasta Arabia Saudita Estados Unidos no tiene un solo sitio donde posar un avión y un barco el único que hay bueno Arabia Saudita he dicho la península arábica Javier Javier ¿cómo lo ves tú? Ojo a la geografía simplemente yo no lo digo en plan de hablando de la región no no yo lo del tema de lo de la geografía sí que sí que lo veo dos apuntes simplemente por lo que estabas hablando de de intentar hacer maniobras de irrupción intentar generar caos etcétera bueno habéis citado algunos algunos puntos yo creo que todo esto de tanto las primaveras árabes las revoluciones de colores como se quieran llamar tú has citado Ariel el tema de Latinoamérica que se ha visto muchísimo más digamos de una manera más palpable con el tema de los golpes de estado que ha sido algo casi vergonzoso es una cosa que queda que queda en evidencia el tema de Ucrania que es el por el que nos preguntabas al principio es solo es simplemente una muestra más y lo estamos viendo como se está volviendo a intentar a lo largo y ancho de todo el cerco que está rodeando Rusia y es lo que lo que se está intentando hacer Georgia vamos a hablar de Moldavia vamos a hablar de todo esto y cuando hablabais un poco de pescar en río revuelto eso es lo que se intenta si tú no tienes una potestad y ahora mismo Estados Unidos económicamente no se encuentra en un nivel muy bollante militarmente tampoco creo que se encuentre desde mi punto de vista en un nivel muy óptimo está claro que hay que ver toda la cantidad de municiones de armas que se ha enviado etcétera etcétera cómo está cómo está renovando o no su arsenal nuclear que no lo es no nos podemos olvidar de la última prueba que se realizó y que ha sido no sé si ha sido un misil balístico vamos ha sido un fracaso totalmente y eso está dando digamos algunas pistas no sea el enemigo pero sí cara a la galería de todo lo que está sucediendo y de la manera en la que en la que se encuentra ahora mismo Estados Unidos y eso es las sensaciones de debilidad y ante eso lo que necesitas es como hemos dicho generar o sembrar ese germen véase en Irán donde no han podido véase aquí en Rusia con el tema de las sanciones intentar cambios de régimen aunque digan que no etcétera etcétera o cómo se intentará en Taiwán veremos qué es lo que sucede en enero que son las elecciones en 2024 en Taiwán que todo pinta que desde luego los pro Estados Unidos no van a ganar sobre todo por la última coalición que hay y en cuanto lo de la geografía que se refería a Augusto yo vamos yo lo tengo clarísimo ahora mismo Estados Unidos si va a intentar algo con con China que era uno de los puntos que teníamos previstos con el tema del Asia Pacífico ahora mismo lo tiene muy mal pero hay que tener en cuenta cuáles son los lazos después de la digamos teoría de Barack Obama que es la que que es la que se impone es admirar a Asia Pacífico aunque ahora se quiera llamar Indo Pacífico para intentar evitar bueno esto del lenguaje y los eufemismo ya se sabe cómo se utiliza a nivel político hay que ver cuáles son los apoyos que se está buscando últimamente Japón más ferro y con unos con unos mensajes muy 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 fuertes tenemos el tema de Corea del Sur Corea del Norte claro que está tensando un poco la cuerda tenemos el tema de los AUKUS que no es nada baladí no es una cosa nada banal como también el mensaje desde Australia se está haciendo y Estados Unidos está intentando construir allí o poner digamos no sé Augusto es lo que piensas algunos granitos de arena para intentar acercar claro que el desarrollo militar ahora mismo que tiene que pueda estar haciendo China o sea Estados Unidos ahora mismo no puede estar a la par de esto pero sí que está intentando con esa digamos con ese déficit geográfico si está si está intentando tener algunos puntos de apoyo de resorte que le puedan igual aunque ahora mismo yo creo que de un tú a tú un tétate es imposible imposible ahora en este ya te dejo a ti Fernando parece un escenario complicado el estrecho de magos te lo corta con un barco y a partir de ahí tienes a una China con gravísimos problemas porque todo el petróleo del gas que le viene del Oriente Medio ya no le llega es decir ojo tiene que puede forzar una guerra entre las dos Coreas forzando Corea del Sur Japón que ya se está preparando para la guerra con China acaba de aprobar el primer proyecto de aprobar o está a punto de aprobar el presupuesto más alto de su historia militar pero batiendo todos los récords y está con un proyecto de compra de todo tipo de armas de misiles y tal porque sabe que va a haber una guerra que los norteamericanos van a provocar una guerra contra China yo cuando he estado en China y este año he estado dos veces y hablaba con los chinos digamos de un sitio de la obra de Xinjiang y otras cosas lo tenían clarísimo sabían que en unos pocos años los norteamericanos les van a provocar una guerra sí o sí lo dan por hecho es decir tienen además Filipinas ahora mismo Filipinas con Ferdinand Marcos es muy proamericana de hecho van a implantar bases y no solo puntos de reportaje y tal allí puede crear mucho caos que le haga mucho daño a China otra cosa es que luego al final pueda perder la RAN Corporation que yo siempre lo cito tiene un informe de 2014 en el que hacen una prospección desde 2015 hasta 2025 todavía estamos en plazo en el que bueno van analizando año a año qué pasaría si que en cada uno de esos años hubiera una guerra entre Estados Unidos y China y lo que vienen a decir al final es que cuanto antes sacan la guerra mejor porque cuanto más tiempo pasa Estados Unidos perdería más hombres Estados Unidos perdería más material tendría más problemas económicos es decir a Estados Unidos le queda muy poco tiempo para parar a China y es uno de los grandes peligros yo lo uniría a este tema con ya que para ir ganando tiempo con lo de Gaza Israel donde hay un escenario donde también había un plan A que era arrasar con toda esa región pero el único problema pequeño detalle es que hay dos millones dos millones y algo de personas allí los el heroico pueblo palestino y por otra parte una condena mundial contra contra el Estado de Israel ¿cuál es el el plan B también en este caso incluido el de los Estados Unidos que según dicen los expertos Israel no podría soportar una guerra franca y directa ni siquiera con Hezbollah su vecino del Líbano sin el apoyo de de los Estados Unidos ¿cómo lo ves tú Augusto desde allí? Augusto bueno sigue tú Fernando entonces que quería no por lo que por hablar al final de lo de Rusia lo que yo creo que va a pasar otra cosa y enlazo con enlaza otra cosa es decir ahora mismo y además eso se puede ir viendo Rusia está machacando al ejército ucraniano es decir en el sentido de que está presionando toda la línea del frente que incluso eso se traslada en pequeños avances desde el norte hasta el sur hasta Gerson donde la famosa cabeza de puente ya le han quitado la mitad de la cabeza de puente que es una cabeza de puente que no iba a ningún lado y por lo tanto el invierno va a seguir así es decir van a seguir machacando machacando al ejército ucraniano porque no olvidemos lo que se quiere conseguir y eso lo tiene muy claro Rusia es el colapso del ejército ucraniano una vez colapse el ejército ucraniano se acabó la guerra desmilitarizar a Ucrania sí y una vez que pasen las elecciones en Rusia el 17 es decir ya en primavera verano seguramente pegarán un golpe digamos de fuerza en algún sitio no sabemos dónde no tiene que ser una ofensiva enorme y no va a ser en ningún caso una ofensiva en profundidad pero pero el golpe la puntilla como decimos aquí en los toros para terminar de hacer colapsar del ejército todo esto si antes entre los líderes ucranianos no ha habido cambios porque Zelensky le queda muy poco tiempo de vida política de la otra no sé es decir y ya andan diciendo a Arestovic por ejemplo y tal no es que le pueden pegar un golpe de estado Trisco no no es que lo ha hecho muy mal es terrible es decir ya se están pegando entre ellos cualquier cosa que puede pasar y lo que quiere Estados Unidos es quitarse el muerto de encima es decir quitar porque Biden ahora necesita para su carrera electoral quitarse el problema de Ucrania de alguna manera entonces le hará una oferta yo creo que bastante generosa a Rusia y yo espero y creo que Rusia le va a decir que no que yo no porque no tengo nada no tengo nada que ganar y de hecho Putin en su en su intervención esta de rueda de preguntas y respuestas con la población y tal ya nos dejó entrever algo cuando habló de Odessa cuando habló de que toda la zona desde el sur hasta el este y tal es bueno no lo tradujeron así es prorrusa con lo cual ya nos está indicando ya nos está indicando que se va a quedar al menos con una gran parte pueblos pueblos originarios pueblos originarios gran parte de de lo que hoy es Ucrania y por supuesto con la salida al mar y lo que quede si queda algo va a ser algo desmitratado seguramente con algún tipo de base rusa allí para controlar que no se remilitarice como hicieron anteriormente un estado fallido inviable que pagarán los de siempre los europeos pero ya hay revuelta dentro de Europa y ya la había desde el momento de los revueltas de los agricultores hasta en Polonia que ha sido siempre un país antirruso vamos y en esta guerra ya el nuevo gobierno que es pro-europeísta es terrible pero bueno van de un lado a otro pero porque Donald Tacks es un hombre es un globalista y tal es decir bueno ya están diciendo que cuidado porque sus agricultores les están montando un lío de narices y sus camioneros también en la frontera porque están diciendo que no pueden competir con los ucranianos los húngaros ya han dicho que no el gobierno de Eslovaquia también han dicho que ni arma ni narices y que eso de estar aquí financiando a Ucrania por los siglos de los siglos ni hablar es decir que yo creo que Rusia va a jugar también para terminar de romper la Unión Europea y la OTAN por la parte débil que es Europa tú no ves así Augusto gracias vaya discurso que me he soltado nadie va a una guerra de esta magnitud por un único motivo en términos militares si uno lo ve fríamente Estados Unidos cuando el suicidio de la Unión Soviética planeó incluso establecer su centro naval en Crimea Crimea es una pieza esencial en el dominio del Mar Negro y recordemos que hasta la desaparición de la Unión Soviética del Mar Negro era un mar soviético ruso con Ucrania esto desaparece y por eso con el golpe de Maidán Rusia lo primero que hace es tomar Crimea esto no es una por los habitantes rusos de Crimea por supuesto pero el factor estratégico de Crimea en el Mar Negro no podía quedar sujeto a ninguna duda ahora bien con la guerra y la operación especial rusa la OTAN se ha establecido en Odessa y desde ahí han hecho daño incluso hundieron el almirante Gorsko creo que fue y lanzan un sinfín de ataques navales y aéreos desde ese territorio en términos militares si Rusia quiere obtener una ventaja estratégica recuperar lo que ha sido históricamente el Mar Negro ellos tienen que ocupar toda la costa Javier la van a tomar y se tiene que ir Odessa porque si eso queda en manos de la OTAN mal será para Rusia yo me quedo con la frase de hace dos días creo que fuese jueves del presidente de los objetivos se van a cumplir y creo que cuando se habla de negociación y cuando se habla de establecer ciertas líneas ahora mismo a Rusia según está la situación no le conviene Rusia tiene que asegurar los flancos como dice Augusto a nivel naval Odessa es una de las claves que me haya ya lo has pido y también se tiene que dar cuenta Ucrania que hasta hasta qué punto puede ceder y hasta dónde quiere quiere ser digamos vendida por aquellos que han patrocinado este golpe de estado y esta guerra es decir ahora mismo veo informes de BlackRock en los que se está diciendo que China ni tan siquiera puede participar en la reconstrucción de Ucrania cuando ya había contratos ha llegado el hijo de señor Soros diciendo que aquí de los chinos ni rastro etcétera y va a haber muy poco que reconstruir y va a haber muy poco que aprovechar a menos que se pongan las pilas para sentarse a hacer algo porque en esta guerra de desgaste y lo vuelvo a decir en este conflicto Rusia no tiene las de perder y Rusia sabe cuáles son sus objetivos y cuando los consiga se podrá sentar o lo que quiera ahora podría significar esto como si fuera una derrota o una capitulación para Estados Unidos y Europa podría ser de qué manera lo van a poder vender vamos a ver pero el invierno todavía va a continuar y creo que los objetivos se van a cumplir ahora se puede hacer un paralelismo con lo de con lo que está pasando allí en el conflicto de de Gaza es decir aquí Biden está implicado personalmente son sus guerras estas una perdida en el campo de batalla y en campos geopolíticos desde ya como es Ucrania y otra hasta en en lo humanitario en la imagen de 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 los Estados Unidos como socio de este genocidio ¿cómo cómo llega Biden Fernando a estas elecciones este proceso ¿cómo llegan los Estados Unidos? ¿cómo llega Úrsula von der Leyen Borrell Pedrito Sánchez Macron Schultz etcétera ¿cómo llegan después de tres años de además después de la pandemia ¿no Fernando? pues mira en el caso de Estados Unidos yo creo que bueno y esto tampoco digo nada especial estamos ante las elecciones como lo he dicho muchas veces norteamericanas del próximo año que van a ser el proceso electoral más sucio de la historia de las elecciones norteamericanas es decir los demócratas van a hacer todo lo posible y lo imposible es decir legal o ilegalmente por ganar estas elecciones y para ello no van a tener escrúpulos de ningún tipo es decir y uno de los mis temores no quiero decir que con eso vaya a suceder es que si se ven que van perdiendo en las encuestas y ven que la cosa está muy mal les dé por lanzarse a una guerra es decir una huida hacia adelante contra China o incluso la única manera que Ucrania podría hacer algo podría ganar la guerra es que la OTAN interviniera directamente que obligue y se meta con la OTAN en ya en plan huida hacia adelante porque por desgracia los líderes norteamericanos pues son bastante ignorantes y no escuchan mucho a sus asesores más responsables pero cualquier cosa es posible es decir porque ahí los demócratas no están dispuestos a perder y eso para mí va a ser determinante y luego en el caso de Europa es lamentable yo lo veo el otro día cuando oía a Borrell hablando de Gaza a mí como europeo me avergonzaba ser europeo es decir un señor que te está diciendo te está reconociendo él propiamente no al menos las cifras más fiables más conservadoras de muertos en Gaza y esto ya era la semana pasada es decir son 20.000 civiles por lo menos 20.000 civiles esto lo decía el señor Borrell además bueno podemos comparar la destrucción de Gaza con los bombardeos de Dresde y Hamburgo en la segunda guerra mundial dicho por Borrell o sea que no es que lo diga yo es decir un grado de destrucción enorme y claro bueno pero a ver la Unión Europea es que tenemos un problema es que si vamos a Naciones Unidas a votar unos votan a favor otros en contra y otros abstienen es decir cada uno hace lo que le haga la gana entonces ¿para qué tenemos a la Unión Europea? y ahí a partir de ahí pues excusas para para no hacer nada es decir habría que decirle al señor Borrell si esa es la valoración que hace usted de la situación en Gaza ustedes si quieren pueden hacer algo lo han hecho en Rusia en Rusia no tardaron ni un día en ponerle sanciones algo mismo con Israel todos sabemos que no lo van a hacer obviamente es decir pero pero ahora mismo la confusión es absoluta y esto le va a pasar una factura a largo plazo a Europa muy grande porque es una vergüenza lo que está pasando y bueno yo creo que en el tema de Israel y ya con esto termino Israel se ha metido en un problema muy gordo porque aunque gane militarmente en Gaza y aunque ocupe Gaza y derrota jamás la guerra la tiene perdida es decir tú puedes ganar como pasó con Estados Unidos en Vietnam tú puedes ganar todas las batallas pero al final perder la guerra porque no tienes una solución viable realista para ver qué haces con esos dos millones de trescientos mil palestinos qué haces con ellos los dejas en Gaza Egipto ya ha dicho que no y tiene muy buenas razones y lo han presionado mucho para decir que no porque ellos están en contra es decir al Sisi el presidente tiene a los hermanos musulmanes ahí presionando es decir no va a meter a Hamas en Egipto que son los hermanos musulmanes es decir lo tiene muy difícil porque no tiene Israel no tiene un plan realista real para ver qué hacemos con esos dos millones de habitantes de Gaza de palestinos con lo cual eso al final le va a llevar yo creo que al desastre y vamos a ver porque todos esos movimientos que estamos viendo por ejemplo Putin cuando llega a Arabia Saudí ya viste cómo trataron en Qatar al presidente de Alemania de risa cuando llega a Arabia Saudí a Emiratos Árabes al mismo tiempo luego Raisi el del presidente Irán va a Estados Unidos perdón a Rusia mientras tanto Lukashenko se va a hablar con Xi Jinping ahí se está haciendo algo que no sé lo que es pero algo importante ahora bien ya veremos pero se está haciendo algo ¿cómo lo ves tú Augusto? este paralelismo con Israel lo de BlackRock como comentario es como el cuento de la lechera ¿sabes? todos esos planes sobre reconstrucción de Ucrania y no sé qué que vengan aquí me cuenten el de la Perusita y me lo voy a creer más lo de Gaza creo yo que para Estados Unidos ha sido una catástrofe con mayúsculas porque hasta la operación de jamás que es la operación guerrillera más brillante en lo que va del siglo XXI diga lo que diga la gente realmente piense que Gaza son 360 kilómetros cuadrados en una situación de penuria total y bloqueada esto ha sido una catástrofe porque hasta el 7 de octubre Estados Unidos tenía todo encaminado ya el acuerdo con Arabia Saudita estaba solo de firmar para sepultar para siempre el Estado palestino con la complicidad de Arabia Saudita de Egipto de Emiratos de todos estos democráticos países lo de jamás lo ha reventado todo es decir en 24 horas jamás destruyó 20 años de diplomacia de Estados Unidos e Israel y esto es una situación irreversible porque la respuesta de Israel ha sido tan criminal tan fuera absolutamente de cualquier parámetro y ya no te digo humanitario político de inteligencia de mirar realmente por dónde podía defender mejor tus intereses a fin de cuentas estás rodeado de enemigos y estos se fueron por el peor camino posible y esto ya no tiene solución porque pase lo que va a ganar Israel vamos a ver en términos militares la simetría es tan absoluta que ponerlo en duda es absurdo pero la cuestión no es si ocupa Gaza si no la ocupa si cuántos matan no la cuestión es cómo recomponen el muñeco que jamás ha hecho explotar y eso ya no lo recompone y yo vuelvo a la geografía mira Israel es el portaaviones de Estados Unidos no hay ningún país que cumpla la función de Estados Unidos por eso dijo Biden que repitió porque esa frase no es de él esa es una frase que dijeron allá por los años 60 no me acuerdo bien que si Israel no existiera habría que inventarlo porque es el brazo del ejército de Estados Unidos que si no existiera Estados Unidos tendría que mantener ahí de manera permanente 100 mil soldados y el problema es que ahora Israel se ha quedado sin amigos porque ya es un apestado infrecuentable absolutamente porque el gobierno saudita el gobierno de Emiratos Qatar quién va a querer que le tomen foto con los gobernantes sobre todo sobre todo Qatar sobre todo Qatar me entiendes entonces esto para Estados Unidos me lo dices o me lo cuentas que no tiene solución ya le reventó y pase lo que pase el daño está hecho y esto tiene una repercusión muy directa en Ucrania las las municiones que iban para Ucrania se las tuvieron que enviar a Israel no hay en Estados Unidos mire hay que entender cómo funciona Estados Unidos las empresas de armas no te construyen ya un petardo si no les ha firmado un contrato y les ha adelantado dinero ese es el modelo de Estados Unidos entonces tú firmas ahora y después de que firmas empiezan a producir y producen según qué y esto yo lo leí no porque lo leí en un debate que se dio sobre la cuestión de Israel y de Ucrania en el Congreso un congresista se quejaba de que las empresas de armas en Estados Unidos no construían nada si no se les pagaba antes y como no hay dinero aprobado pues no están construyendo nada entonces hay una situación ahí que no tiene solución a corto plazo porque aunque aprueben los fondos en enero la producción empezará semanas después y aquí termino diciendo una cosa miren qué curioso que las elecciones en Rusia sean en marzo en política las coincidencias son como el cuento de la cigüeña en marzo empieza la primavera el deshielo vamos la temporada bonita para sacar flores mariposas y empezar a quitarte el abrigo y en fin que hay dos elecciones pero las dos son de distinto color porque las de Estados Unidos son a fin de año y el nuevo presidente no toma posesión hasta enero del 2025 y eso es demasiado tiempo para las velocidades con que se vive ahora en este mundo hay elecciones en Taiwán ahora ¿no? al principio de año también enero Taiwán es el muñequito bonito que es el otro portaaviones de Estados Unidos y pongan en la geografía que a un lado a Israel y al otro Taiwán en los dos extremos de Eurasia y eso no es casualidad Eisenhower dijo que Taiwán era el mejor portaaviones que tenía Estados Unidos en Asia también había argumentado si no existiera ahora yo como para ir redondeando un poco este tema mucho se habla y se habla ahora pero en realidad hace como 20 años que se habla de ello de un nuevo orden económico político mundial que sería que iría contrapuesto al anglosajón por así decirlo se habla de desdolarización se habla de los BRICS de la asociación económica de cooperación económica de Shanghai la ASEAN más China que hay de todo eso y de negocios internacionales que se realizan en monedas nacionales en fin este nuevo orden se va a dar y es la pregunta que incluso en el chat lo están haciendo varios amigos y seguidores esto será pacífico o como decía Alison Grahan el escritor el teórico de esos que tanto te gustan a ti Augusto no lo digas pero ya sé que a ti te gustan estos americanos que inventan eslogan que él dijo que un imperio no deja su lugar sin guerrear ¿cómo lo estás viendo tú Javier desde allí? ¿habrá una guerra mundial? yo creo que Estados Unidos no va a dejar el cetro sin pelearlo no sé de qué manera lo va a hacer va a intentarlo de cualquier manera posible no veo una confrontación directa como algo viable entre otras cosas porque creo que Estados Unidos pese a ser la mayor potencia está en desventaja de lo que se le podría venir sinceramente geográfica o no geográficamente hablando como diría Augusto creo que en este caso no tendría no tendrían ninguna posibilidad ¿qué es lo que está sucediendo? Estados Unidos tiene muchísimas maneras de realizar esa guerra mundial y esa guerra mundial se realiza con presiones se realiza con extorsiones se realiza con tratos se realiza con tejer alianzas de ahí los AUKUS de ahí el tener toda la posición que tiene con Corea del Sur y con Japón el tema de Filipinas de ahí que Europa esté hoy de rodillas y ahí que esté el comando presente en Latinoamérica para el tema del litio etcétera también para censurar medios de comunicación y muchas cosas más ¿no? ¿qué es lo que sucede? que esto de lo del nuevo orden del mundo multipolar ha venido precipitado esto es una cosa que muchos ya estaban tejiendo yo creo que el sistema globalista la globalización estaba de capa caída creo que el COVID nos ha mostrado y fue una prueba de fuego que nos ha posicionado en en un mundo en el que hemos visto que este sistema que se nos ha impuesto y que todo el mundo veía que si funcionaba etcétera etcétera o creía que funcionaba no es así en el que se están imponiendo una serie de dogmas sobre todo económicos Estados Unidos intentaba también ponerlos morales democracia valores orden basado en reglas etcétera etcétera y cuando a principios de año creo recordar si no me corregís esa reunión y ese digamos pues no sé si fueron como 10 mandamientos pero esa tablilla que escribieron Xi Jinping y Putin para mí fue un antes y un después amistad sin límite pero para mí fue una una declaración de intenciones es decir no entendemos el mundo como alguien quiere como Estados Unidos quiere que lo entendamos esto no puede seguir funcionando funcionando así es decir el pastel no puede ser solo para ti no se puede jugar solo según tus reglas todos queremos esto es decir relaciones mutuamente beneficiosas de tú a tú etcétera etcétera y a raíz de todo eso hemos visto como una especie de no quiero que suene brusco pero creo que es una especie de levantamiento de muchas naciones lo hemos visto a lo mejor Augusto Fernando me pueden apostillar en esto lo hemos visto por ejemplo en África con la llegada de Europa como varios países han dicho que vayanse a tratar a otros así es total estamos hartos de que nos estén robando etcétera etcétera estamos viendo como el BRICS como ese Banco de Desarrollo ya no solo el BRICS está tratando y sobre todo y lo decía Putin respecto por ejemplo a Argentina con el tema de la dolarización a mi ley usted puede dolarizar es una decisión legítima pero es una pérdida de soberanía al fin y al cabo quien tiene la imprenta quien tiene la máquina es quien te puede someter porque tú vas a comprar esa deuda vas a comprar de qué manera el sistema está hecho para que los países estén endeudados es así no hay más ¿en qué se paga la deuda? ¿en qué moneda se paga la deuda? entonces vamos a ser claros entonces esto del tema de las transacciones comerciales el tema de la desdolarización que está como tan de moda yo creo que de moda me refiero al término yo creo que es una realidad está costando se ha visto que se ha intentado sancionar yo lo puedo decir yo vivo aquí el sistema SWIFT etcétera etcétera todo lo que tú quieras pero por ejemplo y sigo poniendo por ejemplo a mi ley en cuanto ha llegado decía que iba a romper con China y lo primero que ha hecho es llamar oye el sistema SWAP de intercambio de monedas oye no me lo cortes no me lo cortes que mira que mira cómo estamos a ver cómo a ver cómo pagamos ahora lo que nos falta con el tema del FMI que es quien te tiene cogido de aquí y hay que ver que este tema de yo no creo que vaya a ser una es una revolución evolutiva es decir yo no creo que esto vaya a ser de la noche a la mañana pero sí que ahí debe haber una renovación de instituciones creo que lo va a haber creo que va a haber distintos ejes de poder que los va a haber pero pacíficamente esta es la pregunta y Fernando ¿cómo lo ves tú también? ¿es pacífico esto? porque es la pregunta del millón ¿no? no es decir en términos de guerra híbrida que es lo que con lo que funcionan los americanos ya estamos en una guerra híbrida en un ciclo directo yo he dicho que no pero guerra híbrida desde luego que puede haber ya estamos en una guerra híbrida cuando los norteamericanos utilizan las sanciones económicas contra los semiconductores es una forma de guerra híbrida como sabéis es decir la economía la propaganda el ciberespacio un montón de cosas conforman las guerras actuales incluso hasta provocar efectos migratorios para dañar a un a un tercer país hay mil formas ahora mismo de hacer la guerra una de las cuales es la tradicional la de toda la vida la de los bombardeos cañonazos ejércitos y tal que la puedes usar o no la puedes usar esto lo autorizaron los norteamericanos a principios de siglo y ya estamos en eso no olvidemos que al final lo de Ucrania es una guerra de la OTAN contra Rusia en la que los ucranianos ya solo ponen los soldados porque el resto lo pone la OTAN la financiación el armamento hay algún hay algún perdona que te interrumpa hay algún colaboracionista que dicen por ahí contratista hay algún alguno de otros países bueno también lo hay a ver eso lo dijo Austria que como es un país neutral no está en la OTAN es decir un teniente coronel me acuerdo hizo unas declaraciones en que hablando de esto dije pues mire esto pues claro que hay y si esto es muy fácil o sea te quitas el el uniforme firmas diciendo que ya te ha dado de baja digamos en el ejército y te vas a pelear allí pero en realidad sigues siendo del ejército eso lo saben todos lo que decíamos antes en Odessa lo que decía Augusto Odessa está lleno de británicos por ejemplo es decir y el M6 está allí pero vamos a patadas eso está claro que buena parte polacos si hay un cementerio al otro lado de o sea en la frontera polaca en la parte polaca en un pueblecito lleno de soldados polacos quiero decir porque han muerto en la guerra de Ucrania eso es así de ahí que se juegue mucho porque yo creo que ya Rusia está pensando no solo en términos estrictamente de Ucrania sino en términos de toda Europa y de cómo a largo plazo recuperar esta desastrosa Europa y sabe que con la élite globalista pro-anglosajona que tenemos con la Van der Leiden con el señor Borrell y demás y con la mayoría de los presidentes sobre todo de Europa Occidental y en primeros ministros no hay nada que hacer es decir y al final lo que está es también sangrando a Europa porque bueno como le hemos puesto las autosanciones a Rusia que nos perjudican más a nosotros al final yo creo que lo que va a tratar Rusia es de dividir por dentro la Unión Europea y romperla vamos No creo que sea perdón no creo que sea una intención el dividir a Europa a quien no le interesa una Europa fuerte desde mi punto de vista y perdona que te lleve la contraria Fernando No, a Estados Unidos Es a Estados Unidos Europa con un socio como Rusia podría estar muy bollante y siguiendo como está con sus tradiciones a quien le interesa una división desde mi punto de vista es a Estados Unidos No, no, estoy de acuerdo contigo Javier Lo que digo es que Rusia para poder recuperar Europa es decir para destrozar lo que ha logrado Estados Unidos tendrá tendrá al final que hacer el juego en otros no militar pero si en otros ámbitos No la va a recuperar ¿Tú qué dices Javier? No te entendí perdón Digo que no la va a recuperar por mucho que Rusia pueda decir que tiene la mano Europa no va a volver aquí No, no Pero no ahora pero a largo plazo sí que puede Bueno, se intentó fue la la causa de la Primera Guerra Mundial con la reconversión alemana de la gran industria habría que fracturarla se la fracturó en la Segunda Guerra Mundial también pasó lo mismo o sea los británicos son especialistas en dividir y reinar Augusto ¿Tú cómo lo ves? que te fuiste y te estás de regreso Bueno yo quería ir por parte Un imperio que cae y otro que sube a ver Verás en economía hay que andar con los datos en la mano porque tú aquí no puedes entrar a especular ni a hacer construcciones tipo cuento de hadas o de bruja malvada desde hace por lo menos dos décadas el 60% de la economía mundial está en Asia Pacífico lo que yo en mi libro de geopolítica le llamé el arco del triunfo que va de la península de Corea hasta India eso ha seguido incrementándose entre China e India tienen el 40% de la población mundial el tercer país más poblado del mundo es Indonesia y etcétera etcétera o sea que con eso no te vas a pelear y esto no tiene colores ni ideologías simplemente son números ¿ya? Estados Unidos en este aspecto está en una situación de un juego que hay en Nicaragua en el que dice si te corre si te paras te tiro si te corres te mato haga lo que haga pierde porque verás se hablan se están hablando de alianzas y esto es como cuando agarras un juego de muñecas y los cambias de sitio y dices mira ahora hay otros son los mismos Estados Unidos no ha avanzado un peón en las últimas décadas tiene a los sonsos europeos que van como gallineros detrás de ellos pero punto cuando se anunció a bombo y platillo el ingreso de Suecia y Finlandia yo dije la OTAN ha llegado a su máxima expansión ya no más ¿saben? se les acabó el territorio el AUCUS mira hay un tratado desde hace como 30 o 40 años no me acuerdo entre Inglaterra Australia y Estados Unidos que lo han remozado el AUCUS lo fundaron lo hicieron realmente como tapadera porque Australia tenía con Francia un contrato de 50 mil millones de dólares para construcción de submarinos y los gringos les robaron el contrato y para disfrazarlo se inventaron el AUCUS que hemos que agarrar una muñeca y cambiarla de vestido y dijeron no es que como ahora estamos de aliados en el AUCUS entonces los 50 mil millones de submarinos ya no van a Francia sino que se vienen a Estados Unidos una pelea por un negocio fue sí pero sus alianzas ya estaban y además no las necesitan si ustedes siguen a Inglaterra y Australia son los únicos países que han estado con Estados Unidos en toda su guerra de Corea a Ucrania no necesitan tratado que si hay guerra o no hay guerra miren hay una cosa que yo observo en Europa y es que aquí no hay debate en Estados Unidos sí hay debate hay un sector relevante de la intelectualidad conservadora curiosamente donde dice incluso que Estados Unidos debe replegarse y un ex asesor de Trump llegó a escribir traigamos mejor nosotros a nuestros muchachos antes de que nos los echen a patadas y este debate está instalado que prospere o no es otra cosa pero por primera vez se está debatiendo dentro de Estados Unidos su política exterior que ha sido objeto de un consenso bipartidista y de élites de acero nadie lo ha discutido nunca pero ahora sí porque los datos son tercos el endeudamiento de Estados Unidos es tal que si ellos tuvieran que pagar lo que deben irían a la bancarrota incluso ya hay estudios de que la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos está llegando a su fin entre otras razones porque cada vez hay menos países que compran deuda de Estados Unidos de hecho China hace 10 años tenía mil trescientos a cuántos billones de billones de dólares en bonos del tesoro y en el presente tiene ochocientos cuarenta mil millones que es montón de dinero pero es casi la mitad de lo que tenía y todos los años los chinos se van deshaciendo de los dólares Rusia ya se deshizo de todos ellos entonces quién compra quién tiene dinero suficiente para comprar deuda bonos del tesoro de Estados Unidos pues Corea del Sur Arabia Saudita Japón y para de contar que si habrá guerra o no habrá guerra miren yo tengo dudas porque en Estados Unidos saben que esto ya no se trata de bombardear Vietnam de invadir Afganistán saben que China es un monstruo que Rusia es un coloso y que esto será guerra de verdad por lo tanto los esquemas de análisis son otros de hecho hace unos meses un general retirado australiano advirtió a Estados Unidos de que no estuviera pensando en guerra porque una guerra con China sería una cosa contra absolutamente diferente a todas las que han librado hasta ahora de manera que no podemos abstraernos porque el debate ya está instalado en Estados Unidos la economía de Estados Unidos tampoco da para mucho en esa dinámica que ha seguido desde la segunda guerra mundial de estar pagando todo con la deuda que compraba medio mundo y además les diré otra cosa este intento de confiscación congelamiento de los fondos soberanos rusos porque hay una cosa que hay que decir los fondos soberanos de los estados son esos soberanos están fuera de la jurisdicción de cualquier estado son intocables hasta que se violan como los 300 mil millones nunca se llama robar hay un mandamiento no robarás espera es que nunca lo habían hecho bueno pasaba lo que pasara los fondos soberanos de los estados eran intocables a Venezuela a Libia se los robaron no sé a cuántos más pero esa es otra cosa son pequeños países sin capacidad pero ya a este nivel de decir los fondos soberanos del estado tal quedan todos confiscados activos de Libia ojo si claro mira esto bueno eso Augusto eso fue lo que también le llamó le puso las barbas en remojo a los saudíes dijeron si se anima todo el mundo si se lo hace si yo yo me pregunto si soy un país pequeño de la estratosfera todos los países son iguales pero soy un país pequeño y si de repente veo que se lo hacen esto a Rusia digo exacto mira qué calor hace por aquí madre mía cuando mira cuando el sistema económico en torno al dólar se ha pegado un tiro a sí mismo Augusto espérame un segundito le voy a dar entrada a Javier Lazo desde Ecuador para que nos siga y se vaya sumando siga adelante Augusto hola Javier cómo estás hola hola a todos ahí solo he estado escuchándolos y solo género masculino aquí hay un desequilibrio terrible es que se nos olvidó la peluca ese era el rol que tenía Augusto pero no lo ha cumplido pero no viene Carmen si estamos con el tema de la paridad yo me pueden me pueden cambiar la terminación en E en X nadie se va a ofender nadie hay ningún problema a ver Augusto sigue sigue lo que estabas diciendo Augusto pero quería darle a Javier que estaba esperando debemos tener cuenta una cosa la economía es un acto de fe es decir no hay dinero en el mundo que respalde todo lo que la humanidad tiene en cuentas bancarias en depósitos etcétera es un acto de fe si ese acto de fe se rompe que es lo que pasó en Argentina con el corralito todo el mundo fue a los bancos y tuvieron que cerrar porque simplemente no había dinero en todo el país para darle a la gente su dinero entonces cuando agarran los fondos soberanos rusos y los quieren confiscar esto es como que un banco diga señores voy a confiscar las cuentas de mis ahorradores si que es lo que hace la gente huir ¿sabes? a eso Augusto suman en las sanciones a personas indiscriminadas a empresas a sanciones a 30 países sancionados la extraterritorialidad de la ley federal de los Estados Unidos en fin hay un abuso de poder ¿qué dices tú Javier? claro pero eso es matar el propio sistema que tú has construido claro porque ya ese muñeco no lo reconstruye quien hace la ley perdona Augusto que te interrumpa quien hace la ley hace la trampa y si tú has creado la corte penal internacional y de repente te sale es que tú dices que no tiene no hay jurisdicción para ti y si tú dices que es que las sanciones no se pueden aplicar es que entonces no se pueden aplicar para ti y si tú puedes decir que ahora congelamos los activos rusos es que tú crees que lo puedes hacer en todo el mundo pero que a ti no te lo hagan orden basado en reglas o en tus reglas ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está escrito eso? ¿y por qué? ¿y por qué? un organismo creado creado al oficio de ti Naciones Unidas Cortes Penales Internacionales etcétera etcétera no tienen potestad para decir que tú estás haciéndolo mal o para sancionarte a ti ¿por qué? no, no y termino ¿por qué eso no se hace? ¿por qué llega este nuevo orden basado nuevo orden multipolar perdón del que estamos hablando? porque la normativa existente las normas que existen establecidas por solo un país para el interés de un solo país no son las que se pueden establecer para regir el orden mundial no son así y cuando ese país habla de renovar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no lo hace para que sea más justo ecuánime o tenga mayor equidad lo hace para que siga siendo a su imagen y semejanza y entonces por eso es lo que se habla y se establece y hay mecanismos y es lo que se está intentando establecer es lo único que digo yo Javier Lazo ¿cómo lo ves tú? digo Javier Lazo porque está Javier Castro ¿cómo estás? hablábamos Javier tú lo has escuchado de esto de un mundo multipolar ¿viene o no viene? la tendencia haría bueno, primero saludar a Javier Tocayo a Fernando a Augusto un placer un placer sí se ha sumado Jesús y agradecerte agradecerte Ariel por esta esta maratón ¿no? así le has llamado creo ¿no? poca imaginación sí yo soy comunicador y a mí quisiera a mí me llama la atención y quisiera proponer otro elemento en esta conversación en Ecuador tendencialmente somos un país muy desinformado tenemos una dependencia brutal a los medios de información casi todos los medios ecuatorianos dependen de las llamadas agencias no Ecuador con sus medios propios no envía a nadie al corazón de los conflictos y nosotros dependemos de lo que digan los llamados cables internacionales quizá estoy utilizando un lenguaje un poco anacrónico y entonces acá estamos viviendo siempre hemos vivido un escenario que está dominado por la media son los medios los que determinan cuál es el conflicto cuál es la verdad del conflicto quiénes están en el conflicto quién va ganando el conflicto quién lo va perdiendo esto que yo les he escuchado a ustedes a Augusto a Fernando a mi tocario Javier a ti Ariel es novedad ojalá que estén conectados en esta maratón muchos ecuatorianos y ecuatorianas para que se vayan enterando qué es lo que está pasando en Ucrania y Rusia por ejemplo acá simplemente recibimos lo que traen esas agencias internacionales y lo que yo llamo la canalla mediática repite lo reproduce sin ningún beneficio no pasa ni siquiera por el filtro de alguna lectura de un profesor universitario de un intelectual ecuatoriano hombre o mujer que haga lecturas propias simplemente recibimos lo que nos viene desde afuera y hasta el día de hoy ese conflicto por ejemplo Ucrania a Rusia no sabemos qué realmente está pasando somos como europeos nos sumamos a las sanciones que Europa le ha impuesto a Rusia ustedes decían yo venía escuchando atentamente a europeos que están participando en esta conversación Javier Fernando y europeos se preguntan y a mí me gusta que se pregunten eso ¿qué es Europa hoy? ¿qué mismo es Europa hoy? y yo siento que a mí me queda una nostalgia de Europa si miro solo que es un lapso chiquitito de tiempo si miro atrás tan solo 20 años esa Europa ya no existe y todos los días se confirma la desaparición de Europa como un actor político en el escenario planetario Europa está en la cola de los Estados Unidos y es muy triste eso no solo por Europa yo no soy europeo aunque estoy hablando un idioma que me lo legó una parte de Europa ¿no? Europa a mí yo hablo de la nostalgia de Europa no cuenta para nada en estos conflictos de Europa quien define ¿cuándo contó? ¿perdona? perdón Javier Tocayo ¿cuándo contó? si no era simplemente para arrimar el hombro y hacer o obedecer las órdenes que le daba a otro tienes razón Javier Tocayo vamos a decir los tocayos tienes razón pero antes por lo menos había la idea de que contaba hoy hay una clarísima noción de que no cuenta para nada que está a la cola que es un subordinado de los Estados Unidos Europa y eso es terrible ¿no? ¿y eso por qué pasó Fernando? ¿por qué? que tú tú eres un intelectual de allí eres profesor con esa juventud en fin ¿qué pasó? bueno juventud yo no por desgracia quiero decir yo no soy más viejo que pero vamos a ver el problema está en que hemos visto algo sobre todo la gente de mi generación y tal que es una anomalía histórica y hemos creído que esa anomalía histórica era lo habitual y lo normal y no es la excepción y es el periodo después de la segunda guerra mundial donde hay porque además hay una no soviética que es un modelo contrario al modelo capitalista occidental etcétera o anglosajón donde hay un periodo de crecimiento de desarrollo se crea el welfare state el estado del bienestar porque bueno y no ha habido una guerra en Europa prácticamente hasta la guerra en los 90 de las guerras de Yugoslavia y bueno era una región que los europeos veían como una cosa ahí marginal y tal que lo veían como muy lejano y ahora nos hemos dado cuenta o nos empezamos a enterar de que ya somos completamente relevantes pero Europa es relevante desde el final de la segunda guerra mundial es decir no nos olvidemos a República Federal de Alemania la que era Estados Unidos se va a enfrentar alguna vez Estados Unidos perdón la República Federal Alemana a Estados Unidos jamás le destrocen el Nord Stream o como si bombardean Berlín van a decir que han sido los rusos o los extraterrestres o lo que sea pero no le van a decir que no pasa igual con Japón son países que siempre han estado absolutamente subordinados a Estados Unidos y el resto de Europa Occidental y con la ampliación de la OTAN el resto de los países de lo que fue el pacto de Varsovia es decir no tenemos soberanía Europa viene bien empicado desde la primera guerra mundial se acentúa en la segunda que ya la caída es brutal y con el final de la guerra fría bueno se comprueba en lo que estamos ahora en los líderes que tenemos y en el caso que les hacen la Unión Europea es un concepto como la OTAN de la guerra fría es una organización de la guerra fría que son actualmente completamente disfuncionales no son operativas en el mundo actual con lo cual el resultado es que van de fracaso en fracaso es decir en el caso de la Unión Europea pues ya lo estamos viendo es decir por una parte subordinados completamente a Estados Unidos se ha convertido en la financiadora de las aventuras americanas en Europa es decir y por otra parte pues bueno tenemos tenemos un liderazgo europeo además que es globalista por anglosajón y que por lo tanto sirve a los intereses de Estados Unidos es que el señor Macron ¿qué va a decir el señor Macron? si estuvo trabajando en la banca Rothschild ¿quién son sus amos? es decir pues así con todos pero Fernando déjame déjame que haga una una contraintuitiva pero Rusia también hasta hace dos años Putin quería entrar en la OTAN quería integrarse a la Unión Europea los que lo rodeaban eran principalmente todos atlantistas la misma presidenta el Banco Central o el Banco Nacional de Rusia es una atlantista y sin embargo algo pasó que bueno Putin se cansó de pedir de pedir la veña y hacer buenas buena letra para Occidente después incluso de los 10 años de Yeltsin y demás ¿qué pasó? ¿qué cambio hubo? y le doy y le doy entrada al hermano al amigo Jesús López Salmejo que está allí este también pero ¿cómo lo ves tú Augusto esto y Javier Carrasco este cambio de Rusia que siendo ya digo mirando hacia el Atlántico terminó volcándose hacia hacia Asia Augusto Javier hay que situarse en la situación de Rusia tras la explosión de la Unión Soviética no fue una situación fácil y el desconcierto era general ten en cuenta que si algo no estaba en ningún plan era que la Unión Soviética se suicidara exactamente no le hicieron caer se cayó sola ¿no? bueno nadie se cae solo ahí les pusieron zancadillas que no hubiera instituciones fuertes y que ni siquiera el ejército soviético respondiera demostraba que aquello estaba carcomido pero eso es otra cosa ¿sabes? no es el único país que está carcomido y sigue funcionando ahora el desconcierto era total y la primera visión recordemos que la toma gente sin mayor experiencia y yo creo que como una medida de desesperación voltean a ver al ganador para que llegue a salvarlos pero yo una cosa que he observado de Rusia que afortunadamente con la guerra de Ucrania parece que ya han tomado nota es su desconocimiento de la mente profunda de Estados Unidos Estados Unidos no es país que negocie yo les invito a que revisen la política exterior de Estados Unidos y me digan aparte los acuerdos nucleares con la Unión Soviética donde están los conflictos que Estados Unidos haya decidido ponerle fin a través de una negociación no hay ninguna la crisis de los misiles porque era aquello que se resolvía o la guerra nuclear pero eso no fue negociación yo me llevo los misiles de Cuba tú los sacas de Turquía sabes un quid pro cubo con Yeltsin que era un alcohólico está esa anécdota terrible de que estando en Washington salió semidesnudo a las calles a buscar alcohol y el presidente Clinton estaba muerto de risa ya por la vez que Yeltsin llegó de visita no sé qué país europeo y no pudo bajarse del avión porque estaba absolutamente borracho entonces aquello fue digamos el desplome total de Rusia pero aún así seguían creyendo que podía llegar de Estados Unidos alguna varita mágica y lo que hicieron fue desbaratar el país estaba leyendo hace poco un reportaje sobre la industria aeronáutica rusa que están reconstruyendo ahora y un ex ministro soviético del sector contaba que llegaron asesores de Boeing y de Airbus y su única misión había sido destruir todo el sector aeronáutico soviético para quitarse la competencia ya se ha tenido que darse el Maidán para que en Rusia entiendan que no hay arreglo con Estados Unidos por eso todos estos llamados que hacen de negociaciones de conversaciones de páginas mira uno tengo muchos años de diplomático he estado no sé en cuántas mesas de negociaciones y sentado con los gringos muchas más ya y les voy a contar esta anécdota cuando enviaron en los años 80 en plena crisis centroamericana y con amenaza de invasión de Nicaragua enviaron a un nombraron un delegado especial que era Robert Stone y este hombre se reunió con el canciller Miguel Descoto y su propuesta era simple él le dijo porque esto me lo contó el padre a mí y me dice Stone esto tiene arreglo fácil canciller dice ustedes hacen todo lo que nosotros les digamos y la contra desaparece mañana ese es el American Way of Life Javier tú Javier Garrasco tú querías agregar algo ahí porque Jesús también nos estará pidiendo la palabra ya le vamos a dar ya le vamos a dar lo único que puedo decir es que esto sí haya sido un despertar ha habido muchas mentiras ha habido muchas tradiciones ha habido líneas rojas y sobre todo ha habido yo creo que una cierta permisividad por parte de Rusia porque al fin y al cabo quizá una cierta inocencia que haya podido creer que se puede fiar de una potencia o de un país y tratarle de tú a tú como lo ha tratado durante tanto tiempo etcétera desde la guerra fría como lo hemos visto pero ha llegado un momento en el que siento decirlo o siento ser quien a lo mejor les abra los ojos o me vayan a decir algo a la gente que nos esté viendo que esta hegemonía y este poder que tiene Estados Unidos el Estados Unidos de hace 25 años es el Estados Unidos de ahora ni es el Estados Unidos de hace 20 años ni de 15 Estados Unidos ahora mismo es una potencia que cree que debe tener una hegemonía por la tradición es como si yo soy del Real Madrid y sigo diciendo que yo vivo de la gloria de mi equipo por las 6 copas de Europa que se ganaron en blanco y negro y no sé qué cuando tengo 14 es decir eso lo tienes que seguir manteniendo año a año y lo tienes que seguir manteniendo temporada a temporada y Estados Unidos hoy por hoy no tiene ese combustible no tiene ese bagaje y no tiene esa potestad para decirlo y en el caso de la relación con el tema de Rusia han sido engaños lo hemos visto desde luego con el tema de Maidán lo hemos visto cuando se han roto las negociaciones con la neutralidad lo hemos visto en esta primavera en Estambul lo hemos visto con el tema de los tratados de Minsk como se ha manipulado por parte de Estados Unidos a Europa y al final se ha fiado tanto que ha llegado un momento en el que se dice basta y cuando dices basta y cuando defiendes tus intereses tu soberanía lo vuelvo a repetir de lo que se te tacha a ti es que tú eres el emperador que tú eres conquistador de que tú eres el asesino de que tú eres el eje del mal de que tú eres tú, 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 tú ¿por qué? porque no entras dentro de los parámetros que otro te intenta imponer porque te quieren quitar tu soberanía a costa de sus intereses y eso es lo que ahora mismo no existe para Rusia eso ahora mismo no existe igual que no existe para China no existe ahora mismo eso y lo que ha lo que ha provocado este este conflicto de Ucrania conflicto lleva desde 2014 pero en este último año año y medio lo que ha provocado es poner a estas dos grandes potencias espalda con espalda cuando quería dividirlas se ha intentado presionar a todo el mundo se ha intentado presionar a China para que se vuelque y diga se ha intentado presionar a Brasil se ha intentado presionar a todo el mundo y lo que se ha generado es el efecto contrario se ha generado contrariamente lo que quería Estados Unidos y ahora ahora va a tener que verselas con la comunidad internacional ahora se llama está muy de moda el sur global pero es que el sur global son todos todos menos lo que ellos llaman la comunidad internacional que es un club de golf en el que solo puedes entrar con un lacos blanco y si eres rubio y muy guapo y aquí hay bastantes rubios no sé si muchos guapos pero bueno es así y eso es eso es lo que yo quería decir Jesús Jesús buenas tardes Jesús López Salmejo desde México nos conocemos todos así que Jesús ¿cómo estás viendo esto? estábamos hablando de este mundo multipolar que viene y el imperio anglosajón en caída ¿cómo te imaginas ese escenario? desdolarización etcétera todos los temas que tú ya sabes ¿cómo lo ves Jesús? primero que nada mi querido Ariel muchas gracias por organizar este maratón de análisis de la geopolítica un gusto conocer a Augusto a Javier a Javier Lazo también por lo menos por este medio y un honor volver a coincidir con mi querido Fernando Moragón con mucho gusto mira yo escribí una especie de recapitulación teórica con la que pudiera responder desde un punto de vista estructuralista desde un punto de vista de cómo las estructuras finalmente determinan que muchas de estas cosas que corren de forma simultánea y también a veces paralela pero que también se tocan tangencialmente se pueda pues se puedan entender y este es el enfoque que trabajo generalmente el de la teoría constructivista de las relaciones internacionales y lo voy a tratar de matizar a este esquema que planteas la teoría del constructivismo social sostiene que la realidad se construye colectivamente independientemente de cosas que llamamos de manera burda según yo objetivas ¿por qué? porque finalmente hasta incluso la misma objetividad parte de subjetividades y las subjetividades pues vienen de la carga emocional cultural identitaria social y hasta económica que tiene el sujeto que la denomina en este sentido hay tres puntos bien importantes que necesitamos como analistas entender para poder abordar los diferentes conflictos uno es el tema de los entendimientos intersubjetivos es decir las convenciones las ideas dominantes en segundo lugar las capacidades materiales y en tercer lugar el tema de las prácticas sociales generalmente las prácticas sociales y las capacidades materiales se subordinan a las ideas dominantes a los entendimientos intersubjetivos porque algunos nos dicen y hasta nos hacen la guerra en el nombre de la democracia pues porque finalmente la idea de democracia es un entendimiento intersubjetivo es una convención y después ponemos prácticas sociales y capacidades materiales al servicio de esa idea dominante la misma idea de la soberanía decían los constructivistas Alexander Bent por ejemplo que la la soberanía y la anarquía es lo que los actores hacen de ella y en ese sentido es importante atender esto es digamos este triángulo este eje porque cuando cuando no entendemos que por ejemplo en la política mundial a los niveles en las que se mueven los decisores los CEOs de las grandes empresas que venden armas o de empresas como BlackRock o de países como Estados Unidos como Rusia en donde no hay buenos ni malos sino jugadores con intereses que además intentan maximizar las opciones que tienen cuando toman decisiones para evitar pérdidas en la medida de lo posible entonces si partimos de que no hay buenos o malos entonces podemos entender cuando apelan a cierta narrativa o a cierta discursividad para donde va la jugada que intenta decíamos reducir las pérdidas y maximizar las ganancias hace hace rato comentaban por aquí que Putin incluso se rodeaba de atlantistas el mismo Medvedev parecía admirador de lo occidental y ahora es más papista que el papa ¿no? buen ejemplo pero me parece que en términos de maximizar de maximizar utilidades y disminuir pérdidas era una especie como de matar de raíz o por lo menos tener cerca al enemigo entendiendo que la razón de ser de la organización del tratado del atlántico norte es la destrucción de Moscú ya sea como unión soviética o ya sea como Rusia y desmembrarla desde adentro entonces invertir la jugada a decir bueno si esta organización no murió cuando se terminó la guerra fría sigue con el objetivo de destruir a Moscú en términos políticos y en términos de lo que eso conlleva tenerla cerca y estar dentro pues básicamente nos permite ver los siguientes movimientos porque la única razón de ser de la OTAN es Moscú y luego lo que salga Siria Libia Argelia y como le pongamos pero el centro es Moscú perdona Jesús decía que para eso ya perdón que interrumpa que es que es mi vicio pero que para eso ya se inventan la necesidad de no sé el cargo de terrorismo cuando el terrorismo no está tan siquiera definido en Naciones Unidas para eso tenemos todas las patrullas navegando con el tema de la migración porque también debemos estar allí por eso también se está mirando el tema de Israel y si es necesario ir a Latinoamérica pues también se irá a Latinoamérica porque para eso ya está el Comando Sur y ya tenemos un exponente como es Colombia vamos a con ese estatus especial que tiene con la OTAN perdón que te he interrumpido Javier Lazo ¿cómo lo ves tú? No, yo estaba siguiendo muy atentamente lo que venía sosteniendo Jesús porque es histórico ¿no? no es de ahora nomás que esta obsesión con Rusia con Moscú ¿no? sea de Rusia o sea de la Unión Soviética y se la ha visto con terribles prejuicios ¿no? terribles prejuicios siempre se la quiso apartar de los grandes movimientos que animaron a la humanidad siempre siempre Rusia siempre fue un dolor de cabeza y si hay que encontrar la mínima oportunidad para hacerlo se lo va a seguir intentando ¿no? lo que no quieren entender es que ustedes lo han venido sosteniendo las cosas han cambiado muchísimo en estos recientes años y ya no es la misma Rusia de aquella época yo creo que en medio de todos estos conflictos diga lo que se diga Putin va a salir fortalecido esa es la impresión que yo tengo representando a Rusia y van a tener que aceptar que ha llegado otro momento y son conversaciones distintas las que se van a tener que levantar porque de lo contrario lo van a pagar muy caro ¿perdona? Diego Tocayo que eso duele que va que tenga que se tenga discursos distintos en el mundo eso duele en muchos lugares perdón si duele y les va a seguir doliendo Javier porque no lo quieren entender porque han llegado a incluso narrativas esperpénticas ridículas que no se van a lograr sostener con esa con esa cuestión tú hiciste una comparación con el deporte eres del Real Madrid Javier si ah bueno yo creo que hay dos miembros españoles del único club de fans del Real Madrid que hay en toda Rusia así que el primero fui yo y luego está Vicente que nos está viendo que es un amigo muy querido que está en San Petersburgo y le mando un abrazo y seguro que nos está viendo yo soy ecuatoriano y sin embargo soy de la tienda contraria es decir soy del Barça Barcelona de Guayaquil ah sí hay un Barcelona en Guayaquil fundado por catalanes de aquella época en Guayaquil de hace muchos años atrás pero yo lo que quería decir haciendo esas sí sí usando el deporte sí yo veo deporte la verdad es que es una deformación quizá pero solo tengo televisión para ver un poco de deporte porque se me hace muy duro seguir las grandes cadenas de televisión ya no las puedo seguir bueno tú tendrías Javier tendrías que seguir hago el comentario porque siempre no sé si es si si es muy oportuno para ti Javier es el hermano del expresidente del Ecuador Guillermo Lazo así que debería seguir las noticias de tu hermano que sé que tienes una relación afectuosa con él de todas maneras más allá de las diferencias ideológicas pero no ya no es tan afectuosa la relación tampoco es de enemigos lo sé pero evidentemente hace mucho tiempo yo le dije que siendo banquero él no debería de aspirar a ser presidente de la república que le iba a ir muy mal que no sabía cómo se manejaba la cuestión del estado que muchas veces los empresarios privados creen que las cosas son como ellos quieren que sean y hay demasiadas contradicciones pero en sociedades como las nuestras la ecuatoriana en particular la mía y entonces no se puede aspirar a ser presidente porque manejaste exitosamente un banco yo le dije esto te garantiza el fracaso si crees que es así va a ser un fracaso total no estás listo para entender las contradicciones de una sociedad que no se maneja así que que la negociación es inagotable y que no hay órdenes que los demás tienen que recibirlas y aplicarlas eso fue todo lo que yo dije pero bueno fue suficiente y ahí se cortó totalmente la relación pero lo que yo le quería decir a Javier es que como veo yo leía a Javier Fernando yo leía hasta con fruición hace algunos años el diario del país por ejemplo de España ¿no? todos 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 y he dejado de leerlo ya no se me sostiene se cumple la ley de la gravedad con el diario del país se me cae de las manos ¿no? porque ya es ya es insoportable ¿no? quizá quizá toca yo como has dicho habría que tocar un poco alguno de los temas o quizá habrá otra maratón para el tema de cómo se está cómo están los medios tratando todas las realidades que tenemos alrededor porque como bien decía como bien decías ¿cuál es la información que nos llega? ¿quién controla las agencias? ¿por qué hay censura de medios? ¿por qué hay persecución? ¿por qué están todos los mainstream? etcétera etcétera entonces bueno mira parece que tus deseos son órdenes y estamos estamos justamente con Carmen Carmen que además de analista geopolítica vive en Chicago es analista de medios y de especialista en medios también enhorabuena enhorabuena Carmen porque yo lancé una cosa al principio y nadie me la tomó sobre el tema de la canalla mediática que hoy vivimos en el planeta entero cómo estamos cómo estamos condicionados mira el offer no es una mentira el offer existe y que me lo diga un argentino lo digo yo como ecuatoriano y el offer necesita sí evidentemente un aparato judicial que se preste para toda esta persecución que no hay debate político sino acanallamiento eliminación del otro eso es lo que busca el offer en el Ecuador lo hemos vivido con mucha crudeza y el offer una de las cosas que necesita fundamental es a los medios a los medios lanzando unas mentiras alguien las recoge y a partir de ahí ya quedaste juzgado condenado y has perdido todo has perdido todo recuperarte lo decimos acá en Ecuador los brasileños no perdieron solo a Lula cuando fue tomado preso y pasó un buen tiempo en prisión a Lula se le hizo mucho daño es verdad pero nosotros creemos que más daño se le hizo a la sociedad brasileña porque le niegas a la gente el derecho a elegir a un político que después cuando pudo otra vez correr por una campaña electoral lo hizo y ganó es hoy el presidente de Brasil y esto no es cualquier cosa esto se ha montado y yo creo que responde a una matriz diseñada en el centro en el centro hoy en el Ecuador hoy estoy hablando mucho de mi país pero bueno ¿qué le voy a hacer? estoy aquí en Quito desde la mitad del mundo hoy en el Ecuador tenemos un embajador Fist Patrick es el embajador de Estados Unidos en Quito en Ecuador que habla de todo se mete en todos los temas de la política interna del Ecuador en la elección de jueces en la definición de los narcos generales en la corrupción de la policía del Ecuador habla de los periodistas corruptos todos los temas internos del Ecuador este embajador los topa pero no importa permíteme que intervenga porque lo que estás diciendo es bien cierto entonces la intervención de los medios bueno los medios siempre nacieron editorializados pero y controlados por los estados salvo en Estados Unidos que fueron medios directamente privados que por otro lado pues se les da también un intervencionismo claro cada partido le da un apoyo y ellos también le dan un apoyo a cada partido a cada uno de los dos partidos pero hay una clave importante en la base en el tema medios que es que directamente utilizan intrusismo profesional en muy pocas profesiones se utiliza un intrusismo profesional como en periodismo esto mi compañero Javier sabe que a mí me duele mucho verdad compañero y que siempre lo digo siempre que tengo ocasión el intrusismo profesional es base de la corrupción entonces mientras que a los jueces hay una judicialización de la política y una judicialización de la vida teniendo que enfrentarnos unos a otros que mira oyes esto me viene muy bien porque yo también soy abogado en ejercicio pues venga clientes para mí porque ya está todo el mundo contra todo el mundo pero que claro es una manera de interrumpir una vida fluida y normal en los medios de comunicación para la operación prólogo de injerencia total en el control de audiencias y en el control del relato que tiene Estados Unidos en todos los países pero sobre todo en América Latina es muy importante meter muchos intrusos profesionales y te encuentras gente que es que hoy en día todo el mundo sabe cantar todo el mundo sabe bailar todo el mundo sabe escribir todo el mundo es periodista y más si me con internet donde la gente se coge un móvil y también es periodista entonces como te eliminan un estudio técnico académico y de nivel de cómo informar a la población y respetar la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa y sobre todo el derecho también a la información pues la gente que no tiene esos conocimientos pues practica una cosa muy sesgada en donde se puede intervenir muy bien el control de la disidencia y el control de audiencias porque solo se van a prestar los no periodistas a eso y algunos esbirros pero llega un momento que el esbirro que sí es periodista le duele el estómago por eso es muy importante para la corrupción el intrusismo profesional y sobre todo el intrusismo profesional en temas como el periodismo perdona que te haya interrumpido pero es para que sepas la base de la injerencia es meter a la gente con el carnet en los dientes en los sitios adecuados que luego se les premia con un dinerichi y que no utilicen de verdad lo que es la técnica y las buenas prácticas periodísticas que ya llevan muchos años bastante afianzadas y que se están olvidando completamente entonces se ha rebajado toda la teoría del rumor que eso es muy bonito para las fake news perdonadme que te haya interrumpido no, 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 Carlos está muy bien está muy bien pero Fernando sí, Fernando una cosa muy breve en Europa ya hemos no sé cómo estará en otros lados pero hemos dado un paso más o sea, bueno aquí el discurso monolítico oficial de Estados Unidos de la OTAN y tal esto es sagrado quiero decir en el momento en que en que alguien se sale un poco de esa línea pues lo mejor que le puede pasar es que le echen del medio lo mejor ahora ya estamos en un paso en el que se está incrementando de una manera muy rápida la censura es decir ya no es que la línea sea oficial sea la que llena todo todos los grandes medios ya es que cuidado porque si hablas en un sitio hablas en otro te pone a echar el trabajo es decir si hablas incluso en el tema de YouTube y tal y cosas de estas es decir depende cuidado porque si te significas demasiado te pueden venir todo tipo de represalias políticas económicas que te echen del trabajo ¿qué dice Javier? ¿qué ha pasado Javier Garraja? ¿qué dice? claro bueno Javier sabe sabe de esto es decir claro por eso digo pero esto está creciendo de una manera rapidísima en Europa sí sí en Europa y en todas partes del mundo yo la idea era ir más o menos agrupándonos no sé si Fernando Moragón Javier Garrasco Augusto Zamora tienen disponibilidad para seguir adelante hay otros amigos que están ya se están acercando que es Ezequiel Vistoletti y el Jota Juan José del Castillo desde Perú el que deba alejarse no pasa nada está todo bien en todo caso la pregunta la pregunta que había quedado flotando antes de irnos a este tema era si la salida de un imperio y la subida de otro esto que Jesús López Almejo en algún momento lo comentamos en algún directo nuestro que escribió Graham Allison Wallison Graham no recuerdo cómo es de un imperio que sube otro que baja termina en guerra y yo me gustaría que Augusto Augusto Zamora nos diera quizás su impresión final sobre esto cómo lo ves Augusto esto seguirá en paz y sobre todo pensando en América Latina donde una América Latina que parece definitivamente ingobernable donde tenemos a un Milley Boric hoy tratando de ver si reforma la constitución que la hizo progresista no funcionó ahora más de derecha no se sabe en Brasil ingobernable entre comillas un Lula que tiene una fuertísima oposición el Ecuador donde allí está Javier este cómo cómo lo estás viendo Augusto tú y sobre todo pensando en esa América Central principalmente con un personaje como como Bukele y y demás me 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 sí Augusto se fue la señal un momento y no sé lo último que dijiste no cómo estás viendo tú esta América casi que ingobernable además de todo lo que acabo de mencionar pobreza inflación crimen organizado desplazamientos internos escuchaba en México los números de personas desplazadas internamente son y en América Central muy importante también en Colombia cómo cómo ves en este escenario a la América Latina después vuelvo a los temas iniciales con los amigos que están llegando ahora pero me gustaría ir cerrando el tema contigo y con y con Fernando y con Javier Carrasco para darles ingreso a los otros amigos cómo lo estás viendo tú desde América Central me parece que Augusto quedó afuera sí debe tener problemas de audio debe sí no lo escuchamos Javier Javier Lazo ¿querés tú darle también desde Ecuador querido estos mundos multipolares yo quería Carmen propuso un código que no lo he logrado abrir y Javier le secundó e hizo un lenguaje también simbólico o de símbolos y quisiera poder abrir el código ellos son muy amigos Javier Carrasco y Carmen López además de ser españoles son amigos desde hace años el lenguaje tocayo como hemos quedado que nos íbamos a quedar hablando el lenguaje es que simplemente cuando no cuando intentas disputar el relato cuando intentas luchar con un medio alternativo como un periodista que tiene una diferente manera de ver igual que todas las ideas que nos ha expresado Jesús que a mí me han parecido fenomenales me gustaría también volver a escuchar algunas de las suyas problemas que se están exponiendo cuando tú tienes una posición distinta diversa no tiene por qué ser contraria pero das una visión alternativa directamente se te estigmatiza se te señala se te echa fuera no es nadie o se pretende que no seas nadie no sales en la foto no sales en la foto no sales en la foto no sales en distintas fotos para que tengas para eso eso es una manera de guerra de guerra híbrida es la teoría de la cancelación y la propaganda y la censura es decir por ejemplo toda mi vida profesional que pueda estar en las redes sociales ha sido borrada automáticamente yo por estar donde estoy yo he sido señalado como un agente del kremlin en twitter como si fuera un espía o tal a mí yo cuando he ido a España se me ha amedrentado se me ha insultado y se me ha amenazado han intentado amedrentar a gente que tengo cercana etcétera etcétera quiero decir que al final esto es saber saber la responsabilidad que conlleva y tener la profesión y la procesión por dentro como decimos en España las dos cosas tanto la profe como la profe así que bueno de eso de eso se trata y por eso hacía ese lenguaje con ese saludo porque yo decía yo me daba por aludido por todo lo que por todo lo que sucede porque enseguida se te señala se te estigmatiza etcétera etcétera entonces bueno simplemente era por eso y creo que ahora mismo ahora mismo estamos en frente de batalla los que trabajamos en los medios muy muy fuerte y creo que es una trinchera principal a nivel de sociedad y a nivel político y eso es lo que creo en mi caso confirmo totalmente lo que ha dicho Javier yo señalé a Javier que le pasaba a él cuando tú decías Lazo que porque los dos sois Javieres y cuando tú decías Lazo que se echaba a las personas a los periodistas a los profesionales que estaban diciendo la verdad que es la gran vilipendiada hay una guerra contra la verdad entonces yo señalaba a Javier que me tocaba arriba en la foto y me señalaba a mí como diciendo nosotros estamos echados yo vivo en Chicago Javier en Moscú pues unas ciudades preciosas pero yo le he mandado por ejemplo un vídeo a Javier de una cosa muy casposa que yo siempre he criticado que es en mi club la gente con la copita pero se lo ha mandado diciendo es que deseo estar en mi club en Sevilla con la copita con la gente he hecho tanto de menos eso y de verdad se me saltan las lágrimas yo aquí no puedo salir porque si salgo primero no tengo amigos yanquis porque son bastante racistas y bastante limitados y también aburren y después porque la salida aquí en Chicago son por lo menos 500 dólares de talón mientras que en España podemos salir entrar tenemos el clima la gente se saluda entonces yo echo mucho de menos lo mío como cualquiera que echa mucho de menos lo suyo supongo que los chicagüenses si están en España echarán mucho de menos a Chicago porque es muy distinta entonces nosotros estamos exiliados autoexiliados pero claramente exiliados y en mi caso fue todavía más grave yo fui o sea todavía más grave no igual de grave pero diferente yo fui política electa y tengo Javier también tiene otras formaciones y yo tengo otra formación que es derecho y soy política especialidad de derecho público justo lo que es geopolítica porque me especializo en internacional dentro de ello pero domino los presupuestos públicos etcétera ha habido vídeos ha habido vídeos hasta cómo matarme cómo violarme y desde el 2015 al día de hoy se sigue que la última vez ha sido el 30 de octubre en un montón de medios en mi país se sigue difundiendo una difamación brutal internacional sobre mi persona para herir mi credibilidad y que no pueda explicar las cosas que pasan Carmen sí estamos todos más o menos en esa misma perspectiva Fernando tú querías decir algo que te veo allí yo es que ya me tengo que ir y bueno simplemente darte a ti las gracias por por invitarme a esta matatón a todos un abrazo y besos y le voy a dar una buena noticia Javier Javier el Madrid le ha ganado 4-1 al Villarreal bueno ya un abrazo ya están llegando el J Juan José Castillo y Ezequiel Vistoletti amigos también bueno Augusto también tú creo que yo me tengo que ir y solo le quería dejar cuatro apuntes ahí para que sigan dando por favor por favor uno Estados Unidos inventó la OTAN para dominar Europa esto está muy documentado y el último que lo afirmó fue el general en jefe de la OTAN en los años 90 incluso está citado en un libro que el título se me olvida donde él afirma que la OTAN existe para garantizar el dominio de Estados Unidos en Europa por eso se da esta situación en la que para ingresar en la Unión Europea tienes que ingresar en la OTAN no hay camino alternativo ya camino ahí está dos sobre lo que va a pasar en este mundo en cambio va a depender muchísimo de cómo se resuelva la guerra en Ucrania yo le digo a la gente que me pregunta no hagan análisis hay que esperar a que esa guerra se resuelva porque según cómo se resuelva será lo que viene después porque para Europa un triunfo total de Rusia sería un tsunami que barrería aquí un montón de cosas ni siquiera descarto que se vaya a la Unión Europea y además sería un tiro mortal para la OTAN por lo tanto ahí en Ucrania se está jugando buena parte del futuro inmediato de la humanidad China miren Mao decía porque Estados Unidos habla mucho de su superioridad tecnológica de la mayor destreza y experiencia de su fuerza naval y hace poco recordaban en China una frase de Mao que decía que la cantidad hace calidad y recordaban o señalaban en un artículo en Estados Unidos que China estaba construyendo 12 buques de guerra al mismo tiempo mientras Estados Unidos no tenía capacidad para construir más que dos de manera que China está consciente de que en muchos aspectos navales y de fuerza aérea Estados Unidos está uno dos pasos adelante pero ellos están construyendo de manera masiva buques submarinos y aviones porque a menos que ocurra un milagro guerra habrá por el mar de la China y esto es así porque hay algo que poco se recuerda y es que Estados Unidos tiene en su doctrina militar se encuentra en internet yo la cito en este libro de Ucrania al mar de la China que para ellos el área más estratégica del mundo es Asia Pacífico que han cambiado a Indo Pacífico porque quieren meter a India porque la pieza clave en la nueva estrategia de Estados Unidos y el único país que puede cambiar la inclinación de la balanza es India entonces es el enamoramiento de Estados Unidos detrás de la India para que la India se meta contra China contra Rusia algo que los indios no van a hacer porque no son estúpidos no son europeos muy bueno Augusto que muy interesante todo lo que dices siempre igual que el resto de los compañeros pero indicar que Estados Unidos está en el Indo Pacífico o en el Asia Pacífico para que incluyamos a China por culpa de España que le cedió las últimas colonias por un atentado de falsa bandera delante de Cuba y que con la excusa esa de repente de Cuba salta a la isla de Wuhan a la Mariana a la Carolina Filipina te voy a decir algo más Carmen te voy a decir cuando se da la guerra y la derrota de España el presidente McKinley y él lo cuenta se levantaba de madrugada diciendo que había ocurrido un milagro y que Estados Unidos se había despertado convertido en una potencia pacífica había habido una eso lo tengo en otro libro del que hablaré en su momento donde cuento cómo se formó el imperio estadounidense había habido un acuerdo había habido un acuerdo el general de la armada española vivió el resto de sus días a cuerpo de rey en Estados Unidos había habido un acuerdo creo que Javier Carrasco quería no sé si quería ya me despido no no termina si quieres decir algo te escucho y me voy no 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 nada nada estaba estaba expectante a ver qué ibas a decir nada simplemente que Estados Unidos lo ha dicho está en sus documentos oficiales está repetido discurso de Biden etcétera de que ellos tienen invertidos 900 mil millones de dólares en la región de Asia Pacífico que la economía de Estados Unidos depende del desarrollo y de su situación en Asia Pacífico hay quien cree que es Europa no es eso fue ya de manera que Estados Unidos está dispuesto a echarla toda en Asia Pacífico y es uno de creo que lo hemos perdido nuevamente Javier Carrasco tú tú querías perdón perdón allí aparece nuevamente pasa que Augusto está en un país un país me voy a la señal se vaya conmigo que están criticando a Biden porque dicen que su política en Ucrania está detrayendo recursos atención que el área principal para Estados Unidos que es Asia Pacífico como lo dijo Obama si por algo y en algún sitio estalla la fiesta va a ser ahí no va a ser ni en Ucrania ni en Oriente Medio y bueno chicos querido Ariel Javier hasta luego Carmen Jesús un placer un placer siempre y que termines bien la redacción de tu nuevo libro querido Augusto me gustaría una cosa a raíz de lo que ha dicho Augusto Zamora que bien que ha sido estupendo bueno dos cosas uno en Estados Unidos la gente yo vivo aquí desde hace 10 años prácticamente en Estados Unidos la gente pasa olímpicamente del Asia Pacífico de Ucrania de todo lo demás lo único que quiere que los recursos reviertan a la población porque está ahora mismo el tema muy grave de una crisis brutal estamos en esta inflación recesión y preinflación a la vez y la gente está empezando a no comer a no llegar a final de mes y le han quitado el nivel de calidad de vida entonces la gente pasa olímpicamente del resto del mundo no es imperialista es racista pero no es ha declarado hoy el mayor número de pobres en la historia exactamente y otra cosa que quería decir a raíz de lo que ha dicho el compañero que es muy importante que la gente sepa y ahí tiene que intervenir España porque tiene responsabilidad histórica que se vendió los últimos colonias internacionales por parte de España soterradamente con un atentado de falsa bandera todo preparado y que somos los responsables de que estén en Asia que Estados Unidos es el gran enemigo de España porque el anglo es el gran enemigo del imperio anterior que era el imperio español y nos tienen absolutamente velados ahí lo tomamos Carmen ahí lo tomamos sí pero no me cortes que a los compañeros no les cortas y sueltan largamente las cosas perdona pero mi feminismo viene a mí no entonces resulta que nos estamos encontrando con que tenemos una monarquía que es absolutamente traidora porque la idea de España fue una monarquía anterior yo soy republicana pero para que se sepa históricamente como es es de la monarquía anterior de los Asburgo entonces el Borbón lo único que quería era irse de heredero de Napoleón de toda la vida y cuando volvió nos dio pero bien para el pelo por haberlo impedido entonces el Borbón es un enemigo de la patria entonces este es el que hace que nosotros ahora mismo estemos totalmente vendidos al otro proyecto de Francia que era Estados Unidos y que sepa los españoles que nuestro gran enemigo es Estados Unidos Sánchez nuestro gran enemigo es Estados Unidos ojo y yo para esto que digo soy hasta independentista porque soy de la zona de Aragón y por tanto de Valencia de los países catalanes aquí me enemisto con todos los compañeros que sé que tienen otra ideología un besito no, no, no pero no te vayas Carmen no te vayas no, no, no me voy no me voy y no, mi intención no era cortarte es que ahora vamos a ingresar un nuevo bloque en el que vas a poder explayarte a lo largo y creo que Javier y bueno Fernando ya se ha ido y ya se había despedido y no quiero regresarlo tampoco a Jesús Javier Carrasco tú querías saludar quizás porque me has sentido simplemente daros las gracias encantado de coincidir también con el doctor Jesús que le sigo muy 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 de cerca y nada gracias aquí son son fíjate lo digo en plural porque soy muy madrileño es la 1 y 20 de la noche mañana mañana tengo un poco de de trabajo pero un poco bastante pero bueno que la verdad que ha sido un placer compartir este maratón aunque haya sido para mí media maratón hayan sido 20 kilómetros no los 40 que estaban previstos pero dar las gracias de verdad por haber participado espero que la gente que nos esté escuchando no sé si decir que abran los ojos pero por lo menos hacerles pensar y por lo menos que tengan una conciencia distinta lo que ha dicho antes mi tocayo con el tema de los medios de comunicación lo que hemos escuchado también con Augusto lo que hemos escuchado con Fernando y todas las teorías que soltamos aquí y que yo creo que no son teorías vagas sino que son ideas que realmente se están se están cumpliendo y que quizá hay mucha gente que en el día a día en sus necesidades en básicas pues no cae pero al fin y al cabo que sepamos sepamos muy bien que todo esto es mucho más grande que lo que vemos y lo que tenemos aquí se dice en ruso naprotif en frente lo que tienes lo que tienes delante lo que tienes delante de las narices sino que hay mucho background detrás y nada agradecer a la organización a Lorenzo que está detrás de la producción que ha podido probar conmigo que ha sido todo un calvario y nada daros las gracias y un abrazo enorme y nada espero volver a estar con vosotros lo antes posible y espero que igual que yo he hecho aquí el quiz por cuos espero en el en el programa y nada que esta como dicen esta me la apunto y espero y espero contar con vosotros vale un abrazo desde mi barcelonismo catalán te felicito madrilista muchas gracias nada esas cosas son la final de temporada un abrazo Javier hasta luego hasta luego y le damos ingreso mientras tanto al querido Jota desde hermano querido que tal como estás Jota y espera espera que lo tenemos también a Ezequiel Vistoletti que está bueno un abrazo yo pensé que estabas en el duro invierno berlinés y estás en el maravilloso Mar del Plata argentino que ha pasado una terrible tormenta quiero avisarles una cosa espantosa por esa región de Argentina pero Mar del Plata es el gran centro turístico argentino de playas y demás en pleno verano bienvenidos Jota y Ezequiel como están Ariel perdóname la interrupción dado que va a intervenir Ezequiel he visto una foto hoy de mi ley a propósito de las inundaciones las tormentas de camuflaje militarotas increíble esa foto ¿cómo abres tú ese símbolo Ezequiel? Sí bueno primero buenas noches buenas tardes y buenos días Ariel Xavier querido Jesús Jota Carmen efectivamente comencé yo aparezco en Mar del Plata en este momento y comencé a acompañar la transmisión de hoy desde la playa así que así de buena mi vida en este momento de vacaciones después del duro invierno berlinés ayer un temporal por suerte aquí en Mar del Plata no tan fuerte como por ejemplo en Bahía Blanca con 13 muertos vientos de 140 kilómetros por hora lamentablemente colapsó un techo en un gimnasio en un galpón muy grande durante una competición de gimnasia artística de niños y bueno eso determinó la muerte de 13 personas ahí en Bahía Blanca y bueno increíblemente en el día de hoy Javier Milei realizó una sí Javier Milei realizó una conferencia de prensa en la cual apareció vestido de militar en realidad con una chaqueta aquí la llamamos campera camuflada disfrazado de militar sin el más mínimo sentido porque aquí aparece en cuestión una tragedia climática en todo caso un fenómeno climático la lamentable muerte de esta gente y bueno todo lo derivado de una lluvia muy fuerte de vientos muy fuertes pero él determinó aparecer disfrazado de militar al en la escuela de Zelensky a quien lo acompañó hace poquito tiempo y esto responde a la ¿cómo llamarlo? la la cabaretización de la política ¿sí? la política parece como un espectáculo de cabaret como un espectáculo amarillista sensacionalista sin el más mínimo sentido con alaridos y Milley en esto realmente realiza un muy buen trabajo su campaña básicamente apareció basada en eso en no te vayas no te vayas al tema de ya lo vamos en la escuela en la escuela de Zelensky en una conferencia en prensa sobre un problema sí una tragedia climática es el impresentable apareció vestido de militar había quedado un tema pendiente que en realidad era el tema central que era este y ya los los invito a los amigos el Jota y a Carmen y a vos Ezequiel a ir sumándose al tema también pero quiero recuperar lo que estaba diciendo Jesús López Almejo y es esto de estos de este nuevo escenario internacional que aparentemente se aceleró se venía diseñando desde hacía años un nuevo orden mundial pero que se aceleró desde el fin de la pandemia las decepciones que hubieron con respecto a todo ese manejo múltiple manejo y más aún desde la guerra de Ucrania y Jesús estaba haciendo un desarrollo que me parecía muy interesante y que me gustaría Jesús que lo que lo completes y sobre todo en lo que tiene que ver con ese escenario que era una guerra de Ucrania imaginada desde los neoconservadores de Washington en la cual iba a desembocar en quebrar a Rusia sacar a Putin del medio quebrar a Europa y desde allí tranquilamente irse a una buena guerra contra China ese escenario ese plan afalló y ahora cómo queda la repartija de cartas internacionales Jesús por favor ahora sí que como decimos en México ya con esta me despido pero elaboro esta respuesta que me pregunta mi querido Ariel bajo tres o mencionando tres pilares el Estado el Estado la estructura estatal siendo tratada como una estructura de dominación el donde prácticamente le ayuda a las grandes corporaciones las cuales tienen como finalidad última la maximización de las utilidades la concentración de la riqueza en pocas manos apoyada y legitimada por esta estructura que teóricamente su razón de ser es la cosa pública pero que en la práctica vemos sobre todo en el mundo eso que se llama o se autodenomina mundo occidental un servilismo brutal a las corporaciones pero además comportándose con puño de hierro hacia abajo hacia el hacia el pueblo hacia la cosa pública o poniendo la cosa pública al servicio de los grandes capitales que además transnacionales y el tema de la necropolítica en segundo punto la política de la muerte yendo a rajatabla contra todo lo que se considere un obstáculo para el progreso entonces tenemos el estado servil a las corporaciones renunciando a su labor principal la cosa pública aplicando la necropolítica que además cada vez se normaliza más lo vemos en palestina ya muy poca gente se horroriza de los horrores de lo espantoso que es lo que israel hace con la franja de gaza que probablemente si volteamos a ver tigray en etiopía si volteamos a ver lo que pasaba en nigeria en los años 60 a finales si volteamos a ver sudáfrica misma nos horrorizaríamos pero una peculiaridad tremenda con lo que pasa en la franja de gaza es que ya ni siquiera se cuidan las formas porque ya ni siquiera les importa cuidar las formas y en tercer lugar decía yo desarrollaba un poco los los las premisas centrales de la teoría constructivista porque me permite ir de tema en tema sin perder el orden analítico y yo hablaba de la importancia de los entendimientos intersubjetivos que también los podamos comprender como las ideas dominantes que vienen de las convenciones de los diferentes los diferentes convenimos en que democracia es tal entendemos la democracia como tal y luego esos entendimientos intersubjetivos subordinan las prácticas sociales de nosotros los sujetos hasta nuestra propia narrativa y nuestras capacidades materiales que se ponen al servicio de esa idea dominante y entonces Ariel tú hace rato mencionabas que en algún otro programa conmigo llegamos a platicar de la trampa de Tucídides desarrollada por Graham Allison a partir del Peloponeso que era justamente como una potencia en decadencia va en camino de colisión para tratar de mantenerse el mayor tiempo posible en la cima hegemónica versus la que va en ascenso como sucedió pues con Atenas y en ese orden de ideas si lo trasladamos a nuestra época partiendo de Graham Allison bueno China Estados Unidos pero porque Estados Unidos a pesar de que vemos que se oponen en el consejo de seguridad a un cese al fuego nos sigue hablando de un orden basado en reglas y porque son tan descarados los voceros del departamento de estado de la casa blanca en seguir insistiendo en que Israel tiene derecho a defenderse cuando vemos que lo que menos eliminan son a los militantes del jamás los que más eliminan son niños son mujeres y son civiles médicos periodistas funcionarios de Naciones Unidas que no tienen que no tienen por lo menos que no militan en el jamás y que además otra cosa horrible es que la Franja de Gaza que ya lleva varios años siendo una prisión una gran prisión al aire libre se está cometiendo también un infanticidio porque más de un millón de seres humanos son menores de edad entonces si te fijas ahí vienen los tres elementos el de las utilidades maximización de las utilidades y el estado opresor al servicio de las corporaciones Israel prueba armas que después va lleva al mercado y que su principal etiqueta es decir ya están probadas en el campo segundo lugar modernizas los stocks si de capital pero también de armamento que te van a ayudar a aumentar las utilidades lo hacen a través de la necropolítica que se normaliza y el tercer elemento que mencionaba es de los entendimientos intersubjetivos mientras que ellos sigan poniendo en la narrativa y por eso es que eliminan periodistas por eso es que a los académicos a los analistas a los periodistas que intentan dar un poco de sentido común en estos grandes medios corporativos y cuestionar mínimamente la narrativa dominante los eliminan como obstáculos para el progreso porque te imponen la narrativa debido a que la narrativa construye realidades aunque esta realidad no se den en el territorio en el terreno pero la construcción es importante porque a partir de ahí se justifica la subordinación hacia abajo entonces medios de comunicación impresos digitales corporativos tradicionales empresas incluso universidad miren esto que está pasando en las universidades de Estados Unidos quizá Carmen pueda abonar más en un momento acerca de que cuando vienen las manifestaciones de los estudiantes por lo que pasa allá en Gaza ahora resulta que son antisemitas y que se les van a quitar financiamiento y apoyo porque no se puede permitir la apología del genocidio en contra de los judíos y no se puede permitir el antisemitismo cuando en realidad ni se está llamando a matar a los judíos y tampoco se está haciendo apología del antisemitismo se está cuestionando particularmente la hostilidad y las violaciones al marco jurídico internacional de un asesino como es Benjamín Netanyahu en una situación bien particular pero entonces la narrativa importa y ganarla importa porque entonces esa subordina hacia abajo y crea nuevas convenciones sociales que a su vez como círculo vicioso o virtuoso depende van a seguir controlando las estructuras hacia abajo eso digamos sería lo que yo veo detrás pero no quiero que te vaya Jesús sin responder a la pregunta que ahora los compañeros van a seguir tratando que lo tratamos anteriormente con los compañeros que se fueron que es el plan A fracasó ¿cuál es el plan B de los chicos que tú conoces bien de allí de Washington los neoconservadores los traucianos ellos que tienen una visión necrológica justamente de la historia ¿cuál es? ¿cómo sigue todo esto una guerra una guerra mundial como decía yo no creo que ella yo no creo que ella ha fracasado mi querido Ariel porque en realidad si lo vemos desde un punto de vista de la utilidad de la maximización de las ganancias subordinaron a Europa o sea han hecho de Europa lo que han querido la desconectaron comercialmente y económicamente de Rusia la han hecho que por debajo de la mesa siga negociando miserias de hidrocarburos que antes tenían a tiempo buenos bonitos y baratos gas petróleo en abundancia carbón fertilizantes granos y que en buena medida gran parte del progreso industrial de Europa se explica por los recursos provenientes de Rusia entonces Europa tenía la capacidad y decidió subordinarse y tiene sentido porque buena parte de los líderes europeos se fueron a educar el mundo anglosajón y ahora que son líderes y que toman decisiones traen la narrativa anglosajona y aunque eso los lleva a tomar ideas que van en contra de sus propios pueblos vea Alemania vea el mismo Macron ya lo decían hace ratito el mismo Pedro Sánchez que hoy dice una cosa y mañana dice exactamente lo contrario bueno y además de tomando decisiones tremendas que ya se están traduciendo en pérdidas de materiales entonces yo creo que los chicos de Washington están en lo suyo mira ve las acciones como han maximizado sus utilidades en las casas de bolsa sus acciones pero también sus ingresos vía venta de armas incluso al hacer que un país como Alemania salgan a justificar que le van a comprar por 100 mil millones de euros en los próximos años armas a Estados Unidos porque dicen es que ahorita en este momento ni siquiera tenemos un ejército moderno para defender ya no digamos Ucrania nuestro propio territorio entonces ya le crearon una realidad a Alemania para empezar yo no creo que Rusia se atreviera o Rusia o cualquier otro se atreviera a atacar a Alemania porque responde toda la OTAN pero la justificación de la narrativa es que vamos a destinar no dinero a hospitales no dinero a modernizar infraestructura no dinero a escuelas sino a comprar más armas al consorcio proveniente de Estados Unidos entonces Estados Unidos le quita la posibilidad de Europa de que en algún momento Europa como bloque que además era un experimento precioso porque si algún invento humano ha sacado a tanta gente de la miseria y ha empoderado a la clase media era el invento de la Unión Europea de Maastricht de los años 90 pero estos nuevos líderes decidieron poner todo eso al servicio del mundo anglosajón que por supuesto con la ley de reducción de la inflación nos damos cuenta que no tiene amigos ni tiene lealtades más que para maximizar sus propios intereses y no importando que dejó a Europa desconectada de Rusia y que quizá en décadas cueste trabajo recuperar esa relación les aplican esta ley de reducción de la inflación para llevarse la industrialización a Estados Unidos y dejarlos completamente dependientes pero que además ni siquiera se ruborice Ursula von der Leyen en decir bueno nos quitamos la dependencia de los hidrocarburos de Rusia punto debería de continuar tres puntos suspensivos aunque ahora abrazamos la dependencia de Estados Unidos Estados Unidos entonces ya tiene a sus 10 principales empresas vendedoras de armas con ganancias brutas que duplican lo que eran antes de febrero del 2022 y tienen ahora a una Europa que les va a comprar más armas ya como proyecto de ley como estrategia para defenderse de la peligrosísima Moscú pero además también haciendo dependencia de mediano y largo plazo en el tema de los hidrocarburos que también hablamos de millones y millones de dólares ¿en dónde aplica aquí la necropolítica en que el sacrificado fue la población de Ucrania y en el mediano plazo será la población la clase media europea pero y con esto cierro pero Estados Unidos o vendrá a México a causar el sufrimiento que sabe causar con el pretexto de venir a cortarle la cabeza a los narcos aunque sea el pretexto para meterse por los recursos de México como lo quieran los republicanos o se va diciéndole a los chinos estamos aquí para defender la democracia y poder justificar las atrocidades que sabemos que lo hace como de libreto para sembrar esa división y ahora sí como decía Graham Allison en 2017 encontrarse ya en camino directo de colisión pero más fuerte económicamente y sobre todo querido Ariel con esta premisa orwelliana de que si creas a un enemigo común externo puedes cuestionar al interior me parece que una sociedad tan dividida como la estadounidense es a lo que está apelando perfecto perfecto tu análisis lo compartimos creo yo globalmente ya y Jota ¿cómo lo ves tú? hermano querido muchas gracias Ariel Javier Jesús querido hermano nos hemos dejado de ver y un abrazo inmenso lo has entrevistado hace dos semanas y hablaron un abrazo inmenso a ambos Ariel y encantadísimo conocer a Carmen a quien he estado escuchando con mucho interés la pregunta que planteas Ariel creo que requiere ampliar la mirada creo que no no nos conviene mirar qué va a pasar después necesitamos entender el momento en el que estamos Ariel estamos presenciando el momento en el que el mundo en el que tú y yo hemos crecido se está rompiendo se está rompiendo y si no lo entiende la gente ya no sé qué decir el mundo tal cual lo conocimos se rompe ahora frente a que estamos estamos al final del camino ¿ya? y frente a eso nos encontramos a un escenario en el que se abren posibilidades divididas dramáticamente divididas si a mí me preguntaran Ariel cuál es el evento más importante del año o de los últimos tiempos te diría no no es Ucrania no es Israel no ninguno de estos es el desarrollo y la proliferación de la inteligencia artificial Israel ha utilizado algoritmos de inteligencia artificial para llevar a cabo sus ataques sobre el pueblo de Gaza y lo han dicho nosotros lo que hacemos disparamos dependiendo de lo que nos diga la inteligencia artificial si nosotros tuviéramos que hacer análisis de investigación y de inteligencia sobre toda la información tardaríamos cientos de años y miles de miles de analistas investigando para tomar una decisión ¿por qué te digo esto Ariel y por qué lo quiero compartir con ustedes? porque el desarrollo de esto que se llaman tecnologías exponencialmente disruptivas la inteligencia artificial la computación cuántica el blockchain la biotecnología van a diseñar el mundo en el que vamos a vivir hay ahora empresas que están desarrollando la siguiente lógica la comida para la gente que vendrá ya no tiene que venir de la agricultura tiene que venir de laboratorios que generen las proteínas que necesiten las personas para que consumen entonces ya no tendremos que emitir bióxido o carbono ¿sí? entonces tenemos dos alternativas o nos enfrentamos con estas tecnologías altamente disruptivas a un mundo en la que la tecnocracia genere una dictadura que sería una dictadura de la tecnocracia o a su vez nos empoderemos los pueblos de estas tecnologías que nos atrevamos en el caso de los latinoamericanos a fundar la patria grande y construyamos una civilización a partir de estos recursos la gente en teoría ya no tendría que dedicarse a trabajar para sobrevivir o para mantener su calidad de vida si es que nos empoderamos de esta tecnología podría dedicarse a la cosa pública podría seguir convertirse en un ciudadano comprometido estamos en dos escenarios esta república democrática parida por la ilustración terminó nos guste o no acabó todo termina en la vida fue bueno en su momento fue lo mejor que pudo haber pasado evidentemente era si comparamos la democracia republicana comparado a los Borbón pues obviamente hay una clara diferencia tenía a los Habsburgo para recordar lo que dijo Carmen hace un momento son la negación evidentemente de estos procesos pero cumplió su ciclo estas repúblicas democráticas degeneraron en estructuras de poder al servicio de los intereses neoliberales del planeta en la que se impuso un concepto Ariel y dicho de mala manera por mi compatriota Mario Vargas Llosa tienes libertad de pensar como quieras siempre y cuando pienses como yo te digo que tú pienses si no te etiquetaremos de terrorista y lo que decía Javier hace un rato simplemente te clausuro te cancelo de las redes y desapareces estamos en un proceso duro difícil dramático seguramente pero yo creo que se abren las puertas para un futuro real y concreto y me atrevo a darte una fecha Ariel 15 de noviembre del año 2031 que el J vio las estrellas astrológicamente no se cumplen esa fecha que te doy 250 años en la que un ciudadano boliviano conocido como Tupac Catari murió sacrificado por la barbarie de los Borbón y antes de morir dijo volveré y seré millones ojo no dijo volveré y seremos millones no volveré y seré millones estaré en ti en tu pensamiento en tu conversación en tu charla en el desarrollo de tu nuevo momento de tu nuevo momento en la historia estaré en el alma de mis hermanos palestinos que sufren la barbarie del crimen sionista ahora volveré y seré millones estaré con mis hermanos ahí en Argentina ahora mismo donde tienen un payaso vestido de comando diciendo diciendo yo sé que ese quien lo siente esto estoy con ustedes todo lo que quieran pero verán cómo se las arregla literal es lo que ha dicho Mileia fue vestido de comando a decirle a la gente estoy con ustedes esta es una barbaridad pero ustedes verán cómo se las arreglan está ese llamado de Tupac Catari volveré y seré millones que se cumple 250 años el 15 de de doviembre del 2031 es un proceso de construcción a lo que los ciudadanos de la patria grande creo que tendríamos o tenemos o naturalmente hemos sido convocados Javier querido Javier Lazo tú ves algo parecido y ya le pregunto a Carmen lo mismo desde la visión de un poquito más al norte esa patria grande de la que el Jota ha hecho un lema de su vida y que nos invita a un gran desafío colectivo ¿no? Sí pero que nos ha planteado Jota hermano querido sí sí muy querido digo tú para mí digo la gran amenaza es este neoliberalismo sigue siéndolo yo creo que el peor momento del capitalismo se expresa en este neoliberalismo ¿no? que ha venido arrasando con todo ¿no? ya ya vivimos este proceso que se inició en 1999 hay que recordarlo y recuperarlo a Hugo Chávez qué horror un venezolano tenemos que recuperar a un venezolano con todas las cosas que nos dicen nos han venido diciendo de Venezuela Lula Néstor Kifner Evo Rafael Correa Lugo bueno tuvimos una preya de como de 10 11 presidentes del llamado progresismo y que nos hicieron sentir con mucha fuerza latir con el concepto de la patria grande ¿no? que los latinoamericanos hemos venido reivindicando ¿no? más peruanos colombianos ecuatorianos venezolanos bolivianos tuvimos el sueño de la de la gran Colombia pues ¿no? porque Bolívar era eso Bolívar no se imaginó América Latina sino una sola cosa ¿no? y este momento del llamado progresismo que tuvo grandes decisiones en el caso ecuatoriano la más grande inversión social se hizo en ese periodo tomamos decisiones soberanas muy potentes yo lo hablaba en el blog anterior solo permíteme hacerme un pequeño corte Javier sobre lo que tú dices para vergüenza los peruanos cuando pasó el fenómeno del niño tú te parabas en la frontera de Perú y Ecuador y en Perú parecía que habíamos vivido el apocalipsis y del lado de ustedes para el norte había labor de previsión y nosotros dijimos creo que alguien en el norte hizo las bien las cosas y me refiero al presidente Correa perdón disculpa por la intervención no está bien está muy bien Jota era inversión social pero todo eso el capitalismo voraz aprendió la elección podríamos decir no tienen que volver estos miserables o sea nosotros no tienen que volver y se han venido empeñando en destrozar cualquier cosa que vuela a progresismo han utilizado ¿y por qué vuelve Javier y por qué vuelve Javier Javier o aparece un extremo mayor Javier Milley en Argentina y se lo pregunto también a Ezequiel y también a Carmen Sí esa es una cosa esa foto que yo vi también hoy día disfrazado con esa de militar a los Zelensky y yo tampoco decía ¿sabes lo que dice Ezequiel? soy amigo cogí el teléfono y lo llamé a Tirio Borón mi maestro y le pregunté a Tirio ¿qué lectura hace? ¿qué es esa foto? ¿por qué este es perpento? ¿qué leo de esta foto? porque Argentina es un referente en la región ¿no? Argentina y toda la enorme cantidad de intelectuales grandes escritores en todos los géneros ¿no? Argentina pero tienen hoy a Milley y nosotros hemos venido soportando digo en Ecuador con este ya el tercer gobierno que tiene esos mismos rasgos ¿no? y entonces para lo que dice el Jota nos queda un campo de batalla muy duro hay que terminar por enfrentar a este neoliberalismo ¿cómo lo vamos a hacer? el arco de alianzas está bien difícil está muy complejo no es tan sencillo ¿cómo elaborar estas alianzas? Argentina lo vivió hace poco Massa ganó la primera vuelta el balotaje lo perdió en Ecuador hemos vivido exactamente lo mismo hemos ganado las primeras vueltas y hemos perdido las llamadas segundas vueltas porque no hay alianzas porque todo ha sido destrozado porque no hay política en el fondo no hay política hemos destrozado la idea de la política y entonces yo me hago como mea culpa cuando hablo con compañeros de la tendencia en las campañas electorales hemos hecho mucho más marketing que política y entonces hemos caído en la trampa que ellos mismos nos tendieron tenemos que recuperar la política tenemos que hacer más política dentro de la tendencia y hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre hemos nos hemos llenado de miedos y ya no decimos lo que tenemos que decir la constitución de Ecuador de 2008 que es la que está vigente que le hizo decir por ejemplo a Galeano que no era una constitución no solamente sino un poema hoy no la reivindicamos no ha sido derogada pero esa derecha no la respeta hace lo que le da la gana con esa constitución y salimos a defenderla no tenemos miedo y por eso yo vuelvo a cargar contra los medios los medios formales eso explica tu presencia Ariel Jota perdonen Carmen Ezequiel no sé si ustedes tengan medios digitales también por el puesto también disculpame Carmen hoy tengo el placer de conocerte creo que Ezequiel lo he visto antes igualmente 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 y en las plataformas digitales hemos levantado intentado levantar un discurso el otro lenguaje el otro discurso que creo que todavía no alcanza no alcanza yo mismo Carmen y yo quiero preguntarle a Carmen sobre la política norteamericana donde siempre fue marquetinera ya lo sabemos y sujeta a las a los vaivenes de los centros de poder y y más pero digamos si algo parece allí en los Estados Unidos es que la política ha pasado a ser digamos un ámbito judicial contra Trump en este caso un presidente Biden y Kamala que llegan a ser candidatos cuando eran los menos deseados o los menos votados por incluso los propios miembros del partido demócrata como como ves este escenario pensando en esto que hablábamos recién más global de imperios que suben bajan potencias como lo ves tú desde allí Carmen bueno aquí se ve muy clara la versión americana obviamente porque norteamericana que ellos dicen americanos como si fueran ellos el continente pero sí se ve se ve clarísima porque porque bueno porque aquí es el día a día respecto te contesto la pregunta comenzando con tu primera pregunta de vas va hablando del después va a haber después porque el Tucán que plancha en mi país que es vicepresidenta ahora del gobierno dice que no le han dado el billete para el cohete de los ricos y tenemos desde la versión del cohete de los ricos hasta la versión del metaverso y ponerte la realidad virtual en tus cuatro metros cuadrados sucios y decadentes para los pobres y ahí sobrevivir hasta un fin del mundo estamos en esta situación no es ninguna locura y va un poquito por ahí entonces sí Biden comienza la comienzo la legislatura siendo una persona muy criticable su elección en primarias muy discutible su elección en primarias y colocando a Kamala Harris que encima no lo había votado nadie tampoco mucho menos que a Biden en primarias de vicepresidenta del gobierno porque estaba casada que ese casamiento yo creo que es irreal es una fachada es la careta de la diversidad mujer mitad india mitad negra ya de su marido ese era el abogado es el abogado del grupo sionista de Estados Unidos de Hollywood sí y de otros pero sí exactamente entonces él comienza cuando él hace el discurso de ganado en las elecciones en ese discurso muy discutible también que están manipuladas pero bueno ese discurso lo termina apoyando a los chicos de las fuerzas armadas a los militares diciendo que les va a tocar o sea que desde el primer momento estaba ideado lo que estamos viendo ahora en Gaza por ejemplo o lo que hemos visto con Zelensky y muy de acuerdo con todo lo que decís los compañeros de este cuadro de autosacramental de los tres actores las tres Marías María Zelensky María Vivi y María Milei disfrazadas igual haciendo los mismos gestos que ya hizo María Hitler en su momento por orden del yanqui y del anglo esto se repite y se repite y se repite esto por ahí lleva 40 años la operación frólogo controlando la opinión pública es muy difícil controlar la opinión pública americana porque es el cuarto país más grande del mundo contra más grande más gente tenga aunque está bastante despoblado y puede admitir mucha inmigración porque es un país creado en el genocidio es decir que toda la gente que está aquí es migrante no hay ninguno que de verdad tenga ancestros de más de dos siglos vaya de la tierra aquí quedan cuatro y el del tambor nunca mejor dicho en tres reservas totalmente drogados subvencionados y que ya son muy mezclados entonces ellos en la operación prólogo de los años 40 deciden controlar ocupando todo tipo de espacios mediáticos incluidos los académicos para controlar el relato lo que pasa que esa operación prólogo está ya muy destapada estamos viviendo una nueva fase con el internet pero ya ha llegado China con otro internet mucho más rápido en fin que esto ya está acabado quería hablar también de todo lo que habían dicho ellos voy a ser muy breve porque voy a hacer de los maletines Churchill que es la idea de pagar como por ejemplo se le pagó dos maletines a Franco en su momento etcétera etcétera para vender España ya del todo y ser el comando sur de Europa de Estados Unidos Europa una idea estadounidense Estados Unidos de Europa una idea anglos realmente de la monarquía anglos que está detrás esos maletines Churchill se pagan los maletines Churchill dos concretamente a cada presidente de gobierno o primer ministro y se va comprando voluntades de los gobiernos que están completamente separados en ese mundo llamado occidental mal llamado occidental de la ciudadanía la industria armamentística del yanqui se fundamenta en algo que la gente no sabe se fundamenta en que paguen los impuestos los que le han dado asilo político después de haber destrozado sus países contra sus propios países Estados Unidos tiene muy medido el gasto que parece que está a lo loco a lo loco y no a lo loco está la hiperinflación que les encanta y es que se meten en el rollo especulativo y la hiperinflación y se vuelven tardados perdidos pero lo que realmente está sucediendo es que ellos por ejemplo bombardean Palestina les meten un genocidio les inoculan un ente sionazi de terrorismo anglo allí que no es judío que no tiene religión con la idea milenaria y legendaria esa sociología militar de Israel y a partir de ese momento empieza a abrir asilo político a los propios palestinos esos palestinos pagan los impuestos que ahora revierten en la ayuda a Israel y lo tienen medido en Irak en Israel o sea en Palestina en Afganistán aquí hay un montón de afganos lo tienen medido hasta cuántos van a aceptar para que y darles una especie de ciudadanía rápida para que paguen impuestos muy rápidamente y así esos impuestos vayan a la industria armamentística que es quien manda que es quien manda Biden es un lobista de la industria armamentística y Trump es el propio lobby de la industria armamentística él es una empresa armamentística el tío del que está en el Pentágono tiene una empresa armamentística que hace el tío que está en el Pentágono una empresa armamentística claro entonces todo es negocio del capitalismo del desastre como bien ha dicho el compañero Ezequiel del capitalismo del desastre un detalle más efectivamente el peor amigo que te puedes tener en tu vida es Estados Unidos y España lo sabe porque ya lo he dicho es el gran enemigo realmente y después algún detalle más es el factor trabajo efectivamente importantísimo lo que han dicho los compañeros el factor trabajo en la producción lo quieren eliminar les es ya prescindible aquí entra la inteligencia artificial como nos tienen a nosotros porque todos los que estamos aquí somos pobres la clase media es un invento para tenernos esclavizados tú, 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 tú yo no somos clase media somos pobres solo hay ricos y pobres y punto y se ha acabado y esto lo tenemos que asimilar pues nos tienen a nosotros con la inteligencia artificial nos tienen de la siguiente manera fuera del panorama no digital es decir el habitual el normal la calle el salir el entrar el analógico y en el mundo digital nos tienen peleando contra un ordenador de inteligencia artificial que hace bots en acoso selectivo en tus redes mira como nos tienen con lo cual no sirve para nada tú te puedes estar contestando bots pero eso no sirve para nada y así nos tienen colocados decir que me ha preocupado lo del compañero J enormemente porque ha dado una fecha que es mi cumpleaños concretamente 59 cumpleaños algo tendré yo que ver seré ¿qué pasa aquí? designada designada ya designada la elegida la elegida tenemos nominada nominada y ese que él nominada y nominada efectivamente y algún detallito más que me queda que es así la guerra nos llama un poquito la atención esa guerra proxy pero vintage que hemos tenido en Ucrania porque es que era la primera guerra mundial una guerra de tanque y de y de y de cavar hoyo en la tierra una guerra vintage y nos llama la atención que la guerra de Israel sea la guerra del Vietnam una guerra de túneles y matando a la población civil ahí dejo estas cositas así sueltas para para crear debate siempre 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 con tus puntos querida carne siempre con tus puntos brillantes y Ezequiel ¿cómo lo estás viendo tú? que yo no no tenía presente que ya estabas en Argentina ¿cómo lo estás viendo con un con un hombre tan extremista tan atípico como como Milley que además ganó y arrasó en las elecciones no es que ganó justo ¿no? ¿cómo lo ves todo esto Ezequiel? Bueno lo del día de hoy lo de el disfraz de militar esa chaqueta camuflada de Milley responde a la a la farandulización de la política un fenómeno imperante en todo el mundo pero claro acá en Argentina nos caracteriza el extremismo en muchas cuestiones y por eso aparece este impresentable disfrazado de militar después de un desastre natural después de un temporal el día de ayer con mayor patetismo aún que Zelensky quien aparece disfrazado de militar en el marco de una guerra este señor no apareció acompañado por las fuerzas de seguridad por el gobernador de la provincia disfrazado de militar como si fuera a comenzar una guerra contra el viento ¿sí? Bueno respecto a Milley en términos generales yo realizo dos interpretaciones o realizo una interpretación en dos perspectivas distintas la primera la perspectiva más amplia para mí Milley representa un ejemplo más del auge de la nueva extrema derecha ¿sí? recordemos a Bolsonaro recordemos a Trump recordemos a Melón y recordemos a Le Pen en en Países Bajos en Suecia en Alemania la FD etcétera 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 bueno candidatos de la extrema derecha en todos los países latinoamericanos también en Chile hasta hace poquito con Kass etcétera etcétera bueno ¿a qué responde este auge de la extrema derecha? básicamente por lo menos esta es mi visión esto responde a la crisis del neoliberalismo crisis esta derivada de las consecuencias negativas del neoliberalismo en tres ámbitos en primer lugar en el ámbito económico en el cual generó y genera desigualdad una desigualdad victoriana ¿sí? terrible como nunca antes en el segundo en segundo lugar las consecuencias del neoliberalismo en la política ¿cuál la principal consecuencia del neoliberalismo en la política? básicamente el vaciamiento de la democracia el hecho de que la democracia representa una cáscara vacía ¿sí? esto aparece en el discurso cotidiano de la gente de a pie con esto de los políticos son todos ladrones la política no me representa bueno eso responde a ese vaciamiento de la política y en tercer lugar en el ámbito en la dimensión social o en la dimensión cultural el neoliberalismo generó y genera una subjetividad hiperindividualista ¿sí? sujetos ensimismados en crisis con la única visión de una salida individual ¿sí? y no a través de una construcción colectiva ¿sí? ante problemas colectivos como sociedad deberíamos responder colectivamente bueno no las crisis aparecen en el marco del neoliberalismo aparece vivida como una crisis individual ¿sí? si yo aparezco empobrecido eso responde a mi incapacidad de generar mi sustento en este marco de capitalismo del todos contra todos por eso el auge de la autoayuda y otros fenómenos ligados a esto ¿sí? la idea de la pobreza como esto de los pobres son pobres porque quieren y pavadas por el estilo bueno todo esto aparece en el marco de este de esta subjetividad hiper individualista como consecuencia del neoliberalismo bueno ese neoliberalismo aparece en crisis debido a estas tres cuestiones principalmente desigualdad vaciamiento de la democracia hiper individualismo y quién capitaliza esa crisis mejor que nadie ese descontento generalizado las nuevas extremas derechas ¿por qué? porque ellos presentan muy inteligentemente soluciones sencillas a estos complejos problemas a través de la creación de chivos expiatorios estos chivos expiatorios en realidad según el escenario presentan distintas características en Estados Unidos hasta hace poco con Trump los mexicanos los mexicanos representaban el problema principal de Estados Unidos la causa de su creciente deterioro en Europa por lo general el chivo expiatorio aparece en el musulmán aparece en el inmigrante africano también bueno en el caso de Brasil Bolsonaro lo presentaba como los negros los homosexuales en el caso de la Argentina la construcción discursiva y política de mi ley presentaba características particulares o presenta características particulares porque Argentina representa un país más clasista que racista no por ausencia de racismo sino porque en el sentido común está más presente el clasismo que el racismo en un país de migrantes básicamente porque aquí también los pueblos originarios fueron desaparecidos casi en su totalidad entonces bueno en una sociedad derivada de migrantes por ejemplo cuando en su momento Macri quiso realizar un giro en su discurso hacia la xenofobia inmediatamente sectores propios de la derecha lo rechazaron entonces como no pudieron con ese giro hacia ese lado entonces bueno mi ley generó este chivo expiatorio de que los problemas en la Argentina responden a los pobres y al Estado ¿sí? es el Estado y los pobres esa es la construcción local pero de fondo aparece esta crisis derivada de precisamente el colapso del neoliberalismo ahora curiosamente estas nuevas extremas derechas y las latinoamericanas más aún como por ejemplo la de Bolsonaro y la de Milley preconizan a la vez un neoliberalismo extremo ¿sí? ellos mismos representan la causa de la crisis del neoliberalismo pero a la vez quieren un neoliberalismo más extremo con lo cual su destino económico social y por sobre todas las cosas político aparece sellado aparece escrito todos ellos pueden conquistar el poder como consecuencia de esta crisis pero finalmente deben abandonar el poder como producto mismo de las consecuencias de ese neoliberalismo el cual ellos acompañan y en algunos casos lo acompañan y lo preconizan de manera extrema como en el caso de Javier Milley por ende en poco tiempo más presenciaremos el final de Milley en el marco de una crisis tremenda el grado de incompetencia sumado a esta visión ultra neoliberal el grado de incompetencia mostrado por este señor el cual ya realizó una tercerización de su gobierno a el viejo macrismo el mismo ministro de economía de macri responsable de la terrible deuda y del endeudamiento con el fondo monetario internacional bueno básicamente entregada la seguridad a la ministra de seguridad anterior y estas pavadas de aparecer vestido de militar en un desastre climático bueno determinan que tarde o temprano y en mi opinión más más temprano que tarde presenciaremos una nueva hecatombe por encima de la crisis ya existente y la salida precipitada de este individuo eso por un lado ahora bien podemos realizar también ya más metidos en la política argentina un análisis un poquito menos amplio en cuanto al surgimiento de mi ley y debemos recordar efectivamente que los últimos dos gobiernos el de macri el de macri y el de alberto fernández elegido por cierto por cristina por cristina fernández representaron dos fracasos estrepitosos con consecuencias terribles con un hartazgo de la sociedad tremenda una sociedad rota una inflación enorme y bueno en ese en ese momento apareció este impresentable bueno apareció lo aparecieron porque los grandes medios de comunicación realizaron un trabajo de hormiga presentándolo todos los días en la televisión con estas pavadas de vamos a dolarizar la economía destruir el banco central y esta fantasía de que el día de mañana argentina parecería convertida en suiza si bueno ante el fracaso de esos dos proyectos políticos bueno entre comillas outsider alguien percibido como un outsider en realidad él responde a la casta económica a pesar de que rechaza la casta él responde a la casta económica ahora también aparece en alianza con la vieja casta política macrista bueno eso determinó la llegada de este impresentable y quizás como último factor de análisis interesante junto a este proceso de farandulización de la política en el cual Milley bueno Trump también en gran medida Bolsonaro en parte también realmente ellos aparecen como peces en el agua en este proceso de farandulización bueno también para mí debemos recordar un proceso social bastante importante como producto de la difusión de los teléfonos inteligentes de las redes sociales en última instancia de internet de estupidización de el común duro duro eso no me congratula en absoluto revisar este análisis pero yo presencio tanto en Argentina como en Alemania tanto en los jóvenes como en los mayores quizás en los jóvenes un poco más aún a partir de todo el día así como pobre gente frente a una pantalla con un mensaje proveniente nada más y nada menos que de los dueños de las grandes multinacionales digitales los 10 tipos más ricos del planeta tierra un mensaje hecho a medida para generar un objetivo si en primer lugar la venta de publicidad pero además de eso la radicalización de las ideas propias la espectacularización el hecho de que todo el mundo quiere en 10 segundos la explicación del mundo y eso determina bueno un deterioro de la democracia porque la gente aparece estupidizada lamentablemente y no solamente el votante sino también los líderes esa otra cuestión los líderes presentan un nivel cognitivo y analítico actual en todo el mundo verdaderamente lamentable y redondeo acá porque ya parezco como un viejo refunfunión y no quiero generar esa imagen no no le quiero le quiero preguntar al Jota y también al resto de los compañeros haciendo un poco más hacia un poco más global y ¿qué hay de la de la doctrina Monroe? 200 años de doctrina Monroe ¿sigue vigente esa doctrina? ¿cómo nos ven desde allí desde Estados Unidos? ¿cómo la vendieron desde un principio Ariel? ¿cómo lo ves tú Jota? hay un tema que me quería invocó mucho sobre lo que dijo Javier hace un rato ¿cómo vemos esa Latinoamérica cuando vemos lo que hizo el presidente Chávez y cómo hizo Evo y que luego perdimos ese vínculo y entonces yo escuchaba que Javier decía es que no hay una convocatoria no hay un no hay ese raigo no hay una corriente y tiene que ver con lo que preguntas con esto de la doctrina Monroe Javier me he hecho esa pregunta muchas veces pero sabes me resuena en la cabeza siempre algo que dijo Pepe Mujica cuando le preguntaron más o menos lo mismo ¿no? oiga y ¿qué pasó? cuando les tocó estar a ustedes ¿por qué no lograron consolidar la patria grande? y él dijo cometimos un error creímos que al crear una institución tipo UNASUR la gente iba a acompañar este proceso pero la gente nosotros los ciudadanos vimos a UNASUR por ejemplo un organismo internacional con diplomáticos presupuesto estatal no acompañamos ese proceso no nos compramos el tema y eso resultó que cuando vinieron los primeros ataques se desinflaron esto pues nadie salió a defender lo que se había logrado desde ese momento Javier sin embargo Pepe Mujica dice algo que a mí me sonó así como campanitas de oro él dijo el verdadero proceso para la integración de Latinoamérica y el Caribe parte de la integración cultural de sus pueblos que nos hermanemos y Javier el hecho de que el día de hoy Ariel en Argentina esté convocando a una brillante analista que está en Estados Unidos que estés tú que estoy yo y que ha tenido una maratón en la que yo estoy seguro en este momento ya son más de 50.000 personas que han visto ya es el punto de partida de la construcción de la patria grande o sea ya estamos haciendo historia ya lo estamos haciendo luego tendrán que venir los espacios de poder para exigirle a quienes hemos elegido no le des la espalda a lo que el pueblo está organizando nosotros ahora mismo estamos tejiendo el tejido social de la patria grande sí la doctrina Monroe ¿no? de América para los gringos que en realidad es eso América para los gringos ¿sí? tiene un límite cuando tú yo y nosotros tenemos una voz ¿saben cuánto invierte la industria cinematográfica de Hollywood al año? 30.000 millones de dólares haciendo películas en Hollywood 30.000 millones de dólares Javier tú yo y los que estamos acá con una camarita le sacamos la ida y la vuelta la ida y la vuelta estamos logrando consolidar el inicio el punto de partida de la patria grande por supuesto los retos son grandes el neoliberalismo es la última fase de un proceso de imperialismo global ¿no? que es ten la libertad mientras que la uses solo como yo te digo que la uses y eso es mi ley mi ley no es mal hacemos porque he visto que por ejemplo en RT que los quiero tanto ponen el liberal Javier Milley él no es un liberal es un neoliberal y hay que definirlo como tal ¿sí? entonces yo creo que ese es el camino por el que vamos ahora la doctrina Monroe América para los gringos tenemos que pintar una raya pero ¿sabes dónde parte? de la narrativa mientras nos secuestren la capacidad mientras castren nuestra capacidad de tener derecho a narrar nuestra historia estaremos tristemente jodos iba a decir algo pero lo dejo ahí para no ¿sí? necesitamos recuperar nuestra capacidad narrativa yo le hace unos días hablaba con Ariel y le decía tú Javier como ecuatoriano lo debes tener muy claro hubo algo que se llamó el Tahuantinsuyo en nuestras tierras hablaba con un hermano querido hace tiempo atrás ahí en España y me decía el imperio de los incas yo le decía imperio de los incas hermano no conozco ninguno ¿cuál habrá sido? le digo ¿cómo que imperio? le digo no el nombre real es Tahuantinsuyo que tiene un origen lingüístico Tahu es cuatro suyo cuatro regiones y sobre eso se articuló justo acá tengo la foto se articuló un sistema de comunicación que se llamó el Kapajñán el gran camino y todo el conocimiento de esa gran nación se unió a través o se se sistematizó a través de lo que se llamaron los Kipus que era un sistema de nudos que mal se creyó que se trataba de números y números de suma y resta ahora mismo en Harvard ya se han hecho investigaciones suficientes para determinar que no había solo números ahí había textos había poemas había historias y que aproximadamente existieron un corpus histórico de cien mil de esas unidades tristemente porque se aplicó algo que se llamó la extirpación de idolatrías ahora solo existen mil veintiocho de estos ejemplares ¿qué información había ahí? ¿algún tipo de micamentos? seguramente alguien narró o escribió ahí por qué se escribieron por qué se hicieron la línea de Nazca ¿no? ¿qué hay con esas cabezas del Rapa New ocultas? ¿qué historias hay detrás? la quema de esos quipus significa para los latinoamericanos la gente del Caribe una desgracia muy grande ni siquiera comparada con la quema de la biblioteca de Alejandría para nosotros los latinoamericanos es Chancay de Amedio como diríamos acá la quema de la biblioteca de Alejandría es Chancay de Amedio con la desaparición de los quipus donde se ¿por qué digo esto? porque el neoliberalismo nos quitó nuestra capacidad de narrar de decir nuestra historia necesitamos recuperar lo que somos y agarrarnos de todo lo que tengamos Ariel gracias sí, sí lo entiendo con la pasión que tú lo has explicado ya en otras ocasiones querido Jota y Carmen tú hacías referencia a la monarquía española y a Felipe y demás que además se está pasando un momento la reina Leticia bastante bastante humano diría bastante humano no sé complicado ya pero ¿a cuántos seres humanos le puede haber pasado algo parecido? pero bueno a mí no sería yo quien tira la primera piedra Ariel hermano claro 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 que sí cómo no cómo no pero a mí un aspecto que siempre me llama la atención y que quiero compartirlo con Carmen que ella nos nos ilumine un poco porque nosotros hablamos y tú Jota y Javier Lazo y todos los amigos y Jesús y demás y también con Ezequiel de la patria grande y por otro lado otros amigos como Santiago Armesilla y allí en España hablan de la Hispanoamérica y de la hispanidad y uno ve con cierta pena porque claro ve a una España que le dio la espalda a su América Latina natural creyendo que en Europa iba a ser uno más en ese club selecto de elitistas de europeos franceses alemanes nórdicos y que España iba a ser uno más allí en ese club y que en el momento de la crisis se notó de que no es así ¿cómo ves vos esto? y quiero que lo mezcles todo yo sé que lo podés hacer Carmen ¿qué es esto? de la doctrina Monroe de Estados Unidos y esto de la hispanomérica de la hispanidad ¿es posible? ¿hay algo allí? o a España la hemos perdido a la buena España súper interesante la cuestión que plantea la macro cuestión que plantea intenta ser breve yo estoy intentando ser breve porque sé que me puedes temer porque tú y yo en conversaciones privadas yo hablo mucho así que sé que sabes que yo me puedo enrollar entonces todos aquí todos aquí sí mira muy importante yo estuve en el Annenberg School for Communication de la Universidad de Pensilvania como investigadora invitada y me metieron en un ente de Monroe's Prize horrible que era un instituto contra Irán que dije yo yo a mi edad no me ha hecho nada con una visión que tuve que yo creo que es lo mejor que he hecho en mi vida porque ahora fíjate Irán en fin entonces me pasaron a otra área y en esa área sí se estuvo hablando de Latinoamérica y allí tuve la ocasión de poder decir algo que me llamó la atención yo nueva joven me llamó mucho la atención en la época de Obama que esa es la institución que encumbró Obama el Annenberg School for Communication of the University of Pennsylvania justo la de Pensilvania de la Universidad de Pensilvania las elecciones se lo debe al plan que tuvo el Annenberg y ahí estuve yo igual que estuviste tú en Chicago en ese momento que era la ciudad de Obama es curioso y yo lo que planteé es que para mí que venía nueva que venía con menos experiencia me llamó mucho la atención que se hablara de americanos de afroamericanos y de latinos y yo dije pero o sea será americanos euroamericanos y afroamericanos si utilizamos ese lenguaje y si utilizamos el lenguaje de latinos será anglos y latinos ¿no? lo que no puede ser es mezclar ambos dos lenguajes utilizando un neolenguaje en el que expulsan directamente a los verdaderos americanos a los de verdad los dueños de la tierra real a la que les han robado a los dueños de la tierra los expulsan de la palabra americano que también es una palabra pues muy de la banca italiana ¿eh? entonces con todo eso ya empezamos mal el neolenguaje el uso del plan Cóndor España dejando a un lado a sus hermanos que a los que debe tanto de Latinoamérica y uniéndose al 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 anglo para ser la clave del plan Cóndor en la escuela de las Américas que asco ¿no? yo recuerdo a Dastis que es un ministro de asuntos anteriores de España del partido popular lo recuerdo perfectamente hablando de un inglés peruano y yo dije y este señor que su padre había sido portero de colegio en Jerez de la Frontera el epicentro de algo neonazi que se llama Falange en España este señor de repente pasa a que con una edad que no le pega yo todavía no domino ni el inglés y llevo aquí 10 años con una edad que no le pega y él es mayor que yo en esa España franquista cerrada que nadie hablaba inglés resulta que él sí habla inglés pero inglés peruano luego era un agente criado desde pequeñito con otro tipo de favores terroríficos en ese mundo aparte que controla a las élites que se llama pedastría de la escuela de las Américas o sea un agente y efectivamente le han dado la cruz en Perú le han dado en fin entonces España se ha portado muy mal no los españoles España o sea lo que es el gobierno y la monarquía esto está dominado por la monarquía porque ese gobierno tiene el deber de apuntalar al monarca un monarca apátrida y traidor a España porque es francés que ha sido su gran enemigo el hijastro de Franco además exactamente hijastro de Franco sí señor y espérate que te voy a añadir un detalle más que no recordáis y saltándose dos generaciones porque la mujer de Alfonso XIII que era la sobrina del rey de Inglaterra dijo mira como se ha empapado mucho del fascismo Alfonso XIII y ha hecho una guerra civil fraticida con dinero de Alemania y de Italia nazi y fascista porque la madre ha elegido a la madre que era alemana porque toda la monarquía borbónica es alemana y la griega también es prusiana la nuestra entonces dice para que el rey de Inglaterra no esté manchado por el fascismo a las claras y en vez de las oscuras como quería de Alfonso XIII nos saltamos dos generaciones y a ese niño lo educa Franco que de sexualidad discutible todo sigue viéndose todo este entramado internacional de todo tipo de cosas horribles bueno entonces por racismo han expulsado al verdadero americano de la palabra americano y lo coloca al latinoamericano que es una cuestión francesa en lucha con hispanoamericano se está viendo por donde anda todo es un lenguaje tan asqueroso está todo tan pervertido se ha dado se ha dado tantas vueltas a todo para expulsar de verdad al verdadero dueño de la tierra y impedir esa unión que hablaba Jota o Juan José para la patria grande es una cosa tan descarada tan descarada y luego uniendo un poquito y ya con esto termino de las intervenciones del compañero que también ha estado muy bien y Javier Lasso que también ha estado fantástico es que me ayudáis tanto a encajar los puzzles de las piezas que tengo en mi cabeza tengo tantas piezas que encajar que con este enriquecimiento pues consigo encajar muchas piezas mira las elecciones están intervenidas son mentira también están intervenidas las encuestas y por supuesto las primarias y sobre todo esta cosa tan bonita de inocular unas presidenciales en países que no las tienen por ejemplo España España no tiene elecciones presidenciales y parece que ahora últimamente está jugando a presidenciales y da igual tú a quién votes que por pactismo ya decide el yanqui con lo cual todo eso tenemos que tener en cuenta que es mentira no existe la democracia real es el farandulismo del juego político fantástica idea que describe muy bien lo que está pasando con la infantilización y la idiotización de la masa para poder meter esas cocinas y poner al jefe que les dé la gana a ellos que el juego político en América Latina incluido los que estamos viendo que Petro Lula que están ahí bien está todo intervenido y jugado ahí el juego político es mentira también es un teatrillo y resulta que ahí el que por lo menos tiene alguna idea de salvar a su país tiene que estar jugándola con el yanqui para que no le metan las sanciones o le hagan como a Erdogan que es el que está jugando ahí de esa manera sin poder porque le meten un terremoto le meten un intento de asesinato que se desmayó antes de unas elecciones de repente la televisión y se puso muy malito la habían envenenado en fin le meten de todo entonces todas estas cosas hay que tocar realidad para poder construir hay que tocar realidad porque todo es una gran mentira y después que los muñecos y títeres los agentes como Gorbachev Khrushchev Yeltsin o tantos en América Latina prácticamente casi todos los que están por no decir todos menos los muy sancionados menos los países muy sancionados esos agentes van a ser usados y tirados por ejemplo el colombiano Felipe González que ahora es colombiano y también es dominicano y que está viviendo en China en la plaza de Tiananmen hubo cuatro líderes los cuatro líderes vivieron a cuerpo de rey en Estados Unidos han ido muriendo uno a uno en extrañas circunstancias uno por un navajazo otro porque le han metido un tiro y desde luego nació China así que el que sea gente luego va a ser usado y tirado esa es Estados Unidos hay que tenerlo muy en cuenta y la doctrina Monroe se ha ido actualizando con otras doctrinas para hacer a las claras demostrar el imperialismo y el nazismo porque el nazismo o sea el racismo anglo es el Ku Klux Klan norteamericano y el nazismo europeo no sé si he metido mucho la pata pero esta es mi real opinión y le dejo planteada la pregunta a Javier Lazo la doctrina Monroe sigue vigente para América Latina sigue tan vigente o notas que con esa desorientación que algunos dicen que está cundiendo y pánico quizás allí en Washington con el nuevo escenario que se presenta para las elecciones el año próximo se descuidarán un poco de América Latina están un poco distraídos con América Latina o el propio fenómeno Millet es parte de eso ¿cómo lo ves Javier? pero antes quisiera hacer un par de apostillas por favor yo voy a resolver el problema que plantea Carmen o que el Jota ¿qué mismo somos? ¿somos Latinoamérica? ¿qué somos? aunque nos cueste más trabajo decirlo somos la tierra aviallala este es nuestro nombre verdadero ¿no? y también si lo sigo a este escritor argentino Mempo Yardinelli él es del Chaco es chaqueño es chaqueño y en sus novelas sus novelas sudan porque se siente el calor del Chaco ¿no? y él prefiere no hablar de el español como idioma Carmen con todo cariño y respeto ¿no? él dice ya español es una marca yo no quiero darle publicidad a esa marca y él dice aunque nos cueste también un poco más hablemos del castellano latinoamericano que esa es la lengua que nosotros castellano castellano exactamente porque en España hay otros idiomas y son todos españoles muy bien muy bien te aplaudo de verdad pero eso es de Mempo Yardinelli un argentino del Chaco La luna caliente es una novela pequeña que él tiene si tienes tiempo a ver si te la lees Carmen esta manera de unas pequeñas apostillas de este ser latinoamericano yo con el J también creo en la necesidad de ser la patria grande pero va quedando claro que tenemos que encarar primero este brutal neoliberalismo que hoy nos acecha y que está destruyéndolo todo absolutamente todo como Israel en Gaza que está destruyéndolo todo absolutamente todo va en busca del enemigo y este otro concepto que la perversidad guerrerista de Estados Unidos trabajó y nos vendió los daños colaterales ah bueno ahí está el terrorista que yo quiero acabar pero está rodeado de familiares y montón de personas inocentes ah lo siento mucho estos otros serán daño colateral pero yo voy a acabar con ese personaje que es con el que quiero acabar yo creo que la doctrina Monroe está vigente y yo creo que nunca dejó de estarlo yo creo que la política exterior estadounidense ha trabajado con eso desde siempre ¿no? desde claro desde el siglo 19 ellos se han creído que estas tierras todo le pertenecen ¿no? todo todas estas tierras le pertenecen yo hablaba del embajador de Estados Unidos acá en Ecuador y que es un diplomático de carrera no es ningún improvisado este señor Chris Patrick y en el pequeño programa que yo tengo en redes como ustedes y en Ecuador porque él metió mano hace poco la semana pasada hablando de de la corrupción en todo Ecuador a nivel total a nivel global él habló de eso y los medios le exigieron díganos los nombres díganos quiénes son no hable de manera vaga en general entonces yo me dije no yo no le voy a pedir una cosa así yo lo que le voy a pedir es que se calle y eso he dicho ¿no? yo no le voy a pedir esas precisiones señor embajador cállese no intervenga en los asuntos internos del Ecuador porque eso nos compete a nosotros los ecuatorianos ¿por qué no se calla? eso me hace acordar sí, sí claro, claro eso ¿cómo nos molestó eso? Juan Carlos I Juan Carlos I a Hugo Chávez a Hugo Chávez se lo dijo imagina callarlo a Hugo Chávez imagínate que en eso que dices tú Javier a veces uno piensa sobre todo estos días que escuchas a a a las personas de allí a los dirigentes este tanto de Europa como de Estados Unidos opinar sobre el futuro de Gaza opinar sobre Ucrania sobre Siria etcétera etcétera y dicen bueno a ver cómo qué podemos hacer y lo que tú dices mejor no hagan nada mejor quédense en sus casas ocúpense de sus pobres de sus problemas de sanidad de educación que en el caso de los Estados Unidos tiene muchísimos y de sus políticos nosotros no sabemos quién es el señor Menéndez Bob Menéndez republicano que viene a pasearse por América Latina y que chuta sabemos quién es claro nos vienen a decir hablar de nuestros políticos pero Javier muy grave Javier quién está gobernando en Estados Unidos porque Biden está senil desde el comienzo quién a quién han votado la población está nulo es nula lo terrible que puede pasar es que en las próximas elecciones no seas ni Biden ni Trump y tengas un tercero independiente porque a uno no lo van a dejar competir el otro ya llegan sin cerebro Kennedy el de la mafia irlandesa puede ser no sé no sé a lo mejor hay un indio multimillonario con 800 millones de dólares en el bolsillo que se ha dispuesto a bancarse la campaña lo ha sido dominado por los indios qué bonito claro como en Inglaterra como en Inglaterra también ¿no? ¿quién es el primer ministro? este el ministro ese señor de nombres no ingles raro qué bonito no será karma esa cosa queridos amigos ya hace más de casi tres horas y media que estamos o no con ustedes yo creo que podríamos ir haciendo una síntesis cada uno cada uno de nosotros como para ir cerrando este balance del 2023 y mirar un poquito a ver porque los amigos que están que nos que están escribiendo y que se acercan a nuestros respectivos canales nos preguntan qué va a pasar con Ucrania qué va a pasar con Gaza qué va a pasar con la guerra mundial esa que hemos mencionado antes con América Latina este cómo cómo podríamos ir haciendo una síntesis quieres empezar tú Javier sí porque porque tengo un compromiso que cumplir agradeciéndote profundamente Ariel toda esta iniciativa es que en estas en estas redes somos así ¿no? se nos ocurren unas ideas y las ponemos en marcha no tenemos que preguntarle al gran patrocinador si lo podemos hacer simplemente lo hacemos a la luz de lo que escuché a tus invitados iniciales sí en efecto Ucrania está en la unidad de cuidados intensivos ¿no? y eso significa mucho y eso significa que Europa también va a tener que replanteárselo todo ¿no? como como Alemania claro una bomba termina con 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 el tubo que le que le proporcionaba el gas el el petróleo los granos desde Rusia y todo eso prefieren romperlo ¿no? van a van a tener que pagar muy caro van a tener que trabajar muy arduamente para ver cómo recomponen esas cosas sobre yo no he hablado casi nada no no soy un experto en el tema pero sobre sobre la cuestión Israel Palestina Gaza yo hablaba hoy con unos personajes preparándome un poco para este encuentro Ariel y y un y un conocedor un profesor un académico acá en Ecuador y me decía mira jamás no representa a toda Palestina no no la representa a toda Palestina pero por lo que ha pasado hoy probablemente muchos palestinos se han radicalizado y empiezan a sentir que jamás los representan ¿no? y entonces eso también es consecuencia de las brutalidades que hace este poder militar ¿no? la aplicación en la política internacional de la fuerza bruta ¿no? y entonces tienes que este movimiento que no representaba a todos los palestinos hoy seguramente está representando a muchos más ¿no? ¿por qué? porque ya nadie puede ocultar la brutalidad el genocidio que ahí se ha cometido ¿no? tantos niñas niños víctimas de toda esta brutalidad la gente con un poquito de dignidad humana no puede aceptar esto ¿no? así que tienen también ellos llevan en su propio vientre la enorme contradicción que sus políticas de la codicia total ¿no? de la búsqueda del oro digo simbólicamente ¿no? levantando piedras y queriendo encontrar oro en todo lugar les hace cometer estos crímenes este genocidio ¿no? sí yo también puedo decir en consonancia con lo que incluso hemos hecho en Naciones Unidas puedo decir que me provoca decir viva Palestina libre Ezequiel que hace rato que no hablás querés ir sintetizando también la pregunta Ariel básicamente mi perspectiva para la guerra en Ucrania y para el conflicto en Gaza esa básicamente la pregunta ¿verdad? sí sí bueno la guerra en Ucrania de alguna manera representa tres guerras en una por un lado la guerra entre ucranianos y rusos sí y ahí podemos determinar claramente un ganador Rusia y un perdedor Ucrania incluso en el marco de esa guerra podría parecer Estados Unidos como un ganador también a partir de lo que recordaba Jesús antes en torno a la venta de petróleo y de gas por sobre todas las cosas estadounidenses la subordinación de Europa pero en esa guerra aparece Rusia claramente como ganador ahora la guerra en Ucrania también representa una guerra mundial en el sentido de que representa una guerra entre Rusia y la OTAN sí sencillamente y ahí todavía no aparecen claros los ganadores pero sí aparecen claros los perdedores Ucrania naturalmente aparece como perdedora Europa aparece como otro perdedor muy grande y posiblemente Estados Unidos ahí sí también aparezca como un perdedor en tanto líder de la OTAN y todos los cambios iniciados a partir de esta guerra en contra de su posición como hegemón a escala global por último la guerra en Ucrania representa una guerra global en tanto generó la catalización de un conflicto mucho más grande el aceleramiento de un conflicto mucho más grande alrededor del reordenamiento de la hegemonía global la reconfiguración del orden mundial y en esa guerra más grande catalizada a través de la guerra en Ucrania también aparece China tampoco podemos determinar en ese conflicto el ganador hasta que presenciemos la consolidación de un nuevo orden y en el camino hacia ese nuevo orden podría aparecer una guerra global directa entre las grandes potencias con la utilización de armas nucleares e incluso la desaparición de la humanidad en su conjunto así que mucho cuidado con eso pero más allá de que todavía no podemos determinar los ganadores si aparecen algunos perdedores claros o si aparecen algunas consecuencias muy negativas para algunos países como por ejemplo para Estados Unidos quien no quería comenzar con la guerra en Ucrania esta situación en la cual Rusia y China parecen aliadas en la cual el sur global el mal llamado bueno el sur global aunque en realidad deberíamos llamarlo la mayoría global a través de los BRICS aparece cada vez más consolidada incluso con los países de Oriente Medio Arabia Saudita acompaña hoy a Rusia y a China con un desaire a los Estados Unidos algo hace poco impensable bueno cada vez más países dentro de Europa comienzan a rechazar la política guerrerista de los Estados Unidos toda el Asia y el centro del mundo hoy aparece cada vez más en Asia y no en el Asia Pacífico y no en el Atlántico bueno por ahí aparecen perdedores también entre esos perdedores aparece Estados Unidos el ganador todavía no lo podemos determinar quizás podríamos aventurar algo así como China y Rusia o los BRICS pero todavía eso no materializó aún eso aparece en ciernes entonces no podemos realizar diagnósticos muy claros respecto a este el futuro este el escenario del futuro porque todo eso aparece en disputa pero si esto de algunos perdedores ya el día de hoy el conflicto de Gaza bueno responde a todo esto también claro que en un escenario distinto con una historia de conflicto mucho más largo con toda la particularidad de la creación del Estado de Israel en el 47 en el 48 las guerras en el medio la política iniciada por los gobiernos israelíes de los últimos 20 años de rechazar abiertamente la salida de los dos estados y la consecuencia de eso el patrocinio del gobierno de Netanyahu al propio Hamas como excusa para la destrucción de Palestina bueno todo eso todo eso representa en realidad el análisis específico de ese conflicto el cual aparece en esta reconfiguración del orden mundial sobre la cual todavía no podemos determinar con certeza la forma de ese nuevo orden mundial aunque si aparecen estos lineamientos tendientes hacia la multicentralidad lo redondeo ahí para que puedan el resto de los compañeros participar compañeros y compañeras Carmen también participar en el cierre Jota Jota ¿cómo lo ves vos? ¿cómo cerrarías este a ver se van a agudizar más las cosas ¿no? como coincido con Ezequiel en el sentido que no se puede ver ahorita una victoria ya a la puerta primero de enero y ya queremos saber no esto va ahora mismo en el cuerno de África y los yemeníes más arriba hacia el hacia el lado de Arabia Saudita y donde está la entrada para Israel los 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 están haciéndole la vida imposible a cualquier barquito que pase rumbo a Israel esto se va a complicar mucho más sin embargo tenemos una ventaja creo yo tenemos por primera vez en nuestra historia la capacidad de tener una voz y esto cambia la ecuación si el neoliberalismo ha existido porque ha tenido la capacidad de secuestrar a la verdad y mientras eso suceda te convencen que eres malo te convencen que eres feo te convencen que no vales te convencen ¿no? mi ley dijo ¿no? somos superiores somos estéticamente superiores o sea te das cuenta ¿sí? pero antes eso lo podían hacer porque tenían pues el control de los medios ahora producto de un invento gringo fíjate tú ¿no? porque el internet y esto todo lo proveyó el capitalismo ¿no? entonces a partir de eso nosotros nos empoderamos la cosa va a ser dura va a ser difícil y nosotros estamos en primera línea en la línea informativa Ariel tú yo este Ezequiel Carmen y todos los que hemos estado acá ninguno de nosotros recibe una llamada por la mañana no sé pues del Kremlin ¿no? diciendo ay muchachos hoy día se habla de tal cosa no pasa y si alguien se atreviera a decir sí compadre ¿cómo no? ya cualquier día de esto ya chau chau sigue intentando ya vuelva no haríamos caso porque somos libérrimos en esencia somos la verdadera libertad entonces ¿cómo veo que se acerque el próximo año? van a agudizarse las cosas se van a poner más complicadas pero del otro lado una efervescencia de la libertad de expresión en algoritmos que cada vez se hacen más complicados no quiero profundizar en eso para no meter en problemas detalles pero los algoritmos cada vez más complicados pero generándose redes alternativas ya no prensa alternativa sino redes alternativas que le dan soporte es decir no sé pues Ariel agarre y se arma mi canal en Telegram y vengan los que puedan y ahí suman mil dos mil cinco mil diez mil y se van creando nodos a través de los cuales ya no dependemos del algoritmo de que alguien decida que debe salir o que no debe salir ha sido un honor Ariel haber compartido en esta mesa contigo con Carmen a quien tengo el placer de conocer y saludar a Ezequiel mi querido amigo que ahora entiendo está en Argentina viajará tengo entendido como Chile al hombro por Latinoamérica y mi consonancia y decirle a mis hermanos argentinos que los estamos acompañando que estamos con ellos en la desgracia de estos eventos naturales pero también en la desgracia de haber la vida es así de haber elegido al Joker al Guasón el hombre de la herida psicológica expuesta para el gobierno es un tema terrible pero los acompañamos Argentina nos ha dado no sé al Che a Diego a Francisco también tenía que o sea digo como peruano tengo a Mario Vargas Llosa Laura Bozo o sea el ágil en vez Ariel hermano querido un abrazo inmenso para ti y a todos nuestros hermanos de la patria grande bien 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 gracias y siempre Argentina siendo yo no argentino siempre Argentina recuerda el apoyo del hermano pueblo peruano durante las Malvinas que fue no digo el único pero fue el que sí simbólicamente más que simbólicamente con los aviones cuando olían a pintura también exactamente los aviones de la fuerza aérea peruana que llegaron para apoyar a Argentina contra el imperio británico y los pilotos que querían ir a la guerra pero querían ir a pelear al Atlántico los peruanos estaban locos Carmen te dejo a ti después yo haré un pequeño brevísimo saludo final sí porque yo quería arrojarte el guante de que fueras tú el que terminara con el análisis también geopolítico porque eres un excelente analista geopolítico que está haciendo una labor increíble y que nadie sabe el esfuerzo tan grande porque llevarme a mí es difícil él lo sabe él lo sabe tiene mucha paciencia y sabe muy bien muy bien cómo controlar un poquito llevarme a mí es difícil yo lo sé mira quería decir una cosa probablemente el asesinato civil al que está condenada toda la persona que hable con la verdad que viva de pie y que esté en el lado correcto de la historia significa que nosotros si no estamos ya asesinados civilmente que en mi caso ya expliqué que sí lo vamos a estar pronto y lo que sí vamos a estar en todas las listas negras habidas por haber del supuesto occidente que pajapón somos el oriente pero bueno supuesto occidente eso para empezar después decir que la radiografía del anglo con la abeja maya de mi ley porque mi ley como dice un compañero mío que no hizo mucha gracia todo tiene un peinado de la abeja maya es que todas esas cosas pueden parecer una tontería pero están hechas a ver hasta cuándo todo el límite puede aguantar el ciudadano hasta cuánto desperpento para rebajarlo a lo que dijo también el compañero de esa farándula y esta idiotización de la sociedad para tenerla controladita lo que pasa es que controlar Europa es un poco complicado porque es como perdón porque voy a decir una palabra muy fea el coño de la Bernarda aquí cada país es muy chiquitito está uno al lado del otro tú lo sabes también Javier porque eres francés de origen francés y cada uno es distinto a otro y todos se llevan fatal organiza tú eso también Latinoamérica se lleva muy bien y muy mal porque Chile y Argentina la tierra de mis antepasados Argentina que yo tengo un bisabuelo porteño de verdad de verdad no como Borrell no como Borrell exactamente entonces eso también lo quería decir al Anglo se le acumulan los enemigos esto del principio del enemigo único que con la careta de Goebbelsen y al Anglo por bandera en estos principios nazis pues lo está rompiendo el propio Anglo jugando muy bien a la larga todo lo que es el panasianismo todo el grupo panasianista está jugando muy bien al Go quedándose con las propias estructuras Bretton Woods y encima a la par haciendo unas alternativas por si acaso empieza a hacer alternativas el Anglo que lo está haciendo destruyendo sus propias estructuras y estamos en un periodo de gran decadencia de un imperio que es anglosajón de Inglaterra porque es que Estados Unidos 33 años de poderío no es un imperio y en esos 33 años no se le ha ocurrido reorganizar internamente la industria para que fuera un país rico tipo como los del norte europeo países que bueno no pintan nada internacionalmente pero sin embargo son muy ricos y la sociedad vive un esplendor porque Estados Unidos puede y no lo ha hecho y le pilla tarde y todo esto lo juegan muy bien los chinos y los rusos y sus colegas a la larga que es como han jugado a la larga a tantísima perversión por eso nosotros tenemos que vivir de pie aprender del pueblo palestino vivir de pie y estar en el lado correcto de la historia y saber que en el caso mío concretamente estoy en el lado perdedor Europa está en el lado perdedor pero hay que saber decir las cosas y que Rusia es Europa que le han quitado también eso en el neolenguaje como que Rusia es Asia Asia y Europa porque el continente ese es Euroasia y quieren que África también intervenga porque tiene prácticamente casi nula separación y eso sería un esplendor económico arrollador nunca jamás antes visto y a continuación Alaska que es América todos unidos y ahí quedó Australia y yo sí voy a vaticinar futuro y Nueva Zelanda yo le dije a Javier Carrasco en su podcast Geopolítica Confirma que me aventuraba antes de que sucediera lo que estamos viendo ahora mismo en Gaza que lleva 75 años pero digo ya el código de exterminio en el genocidio me aventuré a decir que vamos a ver cómo Israel desaparece y sigo manteniéndolo lo vamos a ver quería especificar que jamás es la reacción al ingenentismo en Al-Fatah cuando Estados Unidos controla Al-Fatah aparece jamás y que por eso lo vota el pueblo palestino democráticamente elegido que eso de que es terrorista malo no sé qué eso quién lo dice el que da el carnet de derechos humanos el que da el carnet de países el que da el carnet de quienes terroristas que se llama Estados Unidos pues no me lo creo al igual que no me creí que el hombre pisara la luna ese Hollywood que estamos viendo y esa utilización de la inteligencia artificial hace muchísimos años por eso tenemos a Biden saludando a amigos imaginarios porque le hacen el vídeo él lo sabe y luego le meten el croma tal cual y le presentan ahí a las personalidades que haga falta y esos son recursos que utilizan audiovisualmente después solo que alguien muy hábilmente lo ha destapado y lo ha sacado o sea no es que Biden esté Biden está para allá pero no es que se ponga a saludar porque esté para allá sino que porque son las instrucciones para meter la inteligencia artificial y meterte el croma entonces vamos a empezar a ver realidades en ese sentido el BRICS y el sur global es el futuro que significa un mundo basado en la sostenibilidad y la organicidad ya van a mandar los que tienen los recursos los que tienen los recursos energéticos naturales y no los que los roban los países que tienen los recursos son los que tienen que imponer los precios etcétera etcétera y China ya ha avisado que hace un win-win ganar-ganar y que todo se va a basar en unas nuevas rutas de la seda que son la franja y la ruta y todos los pueblos que pasen por allí sus transportes de todo esto van a hacer comercio van a poder vender sus cosas van a recibir lo que genera un esplendor de la humanidad completo ya lo dijo Xi Jinping hace poco que vamos a hacer una unión de la comunidad global y vamos todos para adelante y que no va a haber injerencia en los países en la política interna eso lo ha dicho el nuevo jefe del mundo y también tenía que decir que el pueblo palestino es uno de los pueblos más dignos que he visto al igual que el cubano al igual que Nicaragua que estamos olvidándonos de Nicaragua siempre y que va a ser un papel importantísimo sobre todo porque geográficamente Nicaragua está en un punto muy bien ubicado y Venezuela por supuesto pero el pueblo palestino es un pueblo que no van a poder con él y que está ganando la guerra tipo Vietnam porque si en algo que hay tanta desigualdad de ejércitos no está ganando arrolladamente Israel que no lo está significa que va a ganar Gaza jamás va a ganar y todos los aliados de la resistencia palestina porque palestina tiene derecho a defenderse y a atacar por derecho internacional no solo a defenderse sin embargo el invasor entesionazi anglo de desestabilización y robo y genocidio racista no tiene derecho por derecho internacional ni a atacar ni a cometer genocidio ni a nada de nada entonces vamos a hablar las cosas por su nombre porque es que se están diciendo cada barbaridad que es abrumadora entonces dentro del discurso del anglo y en contra del discurso por ejemplo de Irán que es el cabeza religioso de palestina dicen que jamás es terrorista o que jamás es malo yo me creo más a Irán con todo lo respeto en este tema me creo más a Irán y me creo más a Turquía y a Erdogan me los creo más en este tema sinceramente lo digo entonces jamás es el elegido por el pueblo democráticamente y que está haciendo una labor de defensa ataque en la resistencia palestina jugándose el pellejo y batiéndose el cobre esto no es malo y esto lo tenemos que tener claro y quien estaba intervenido no era jamás era Al-Fatá es el que estaba intervenido esto hay que hablarlo así porque es que se dice en cada cosa que no estamos creyendo el discurso de la operación prólogo porque tanto dicen entonces nucleares el ataque de Hiroshima y Nagasaki atómico solo hecho por Estados Unidos por el Anglo nunca antes hecho ni después por nadie fue repetido en Chernobyl y Fukushima ya nuclear disimulado y se está repitiendo disimulado en Gaza porque ya el Chernobyl y el Fukushima se está destapando de que eso ha sido una bomba nuclear a bombardeando nucleares y por parte del Anglo entonces ahora ya viene otra que es bombardear tantísimo a una población que le provocas un efecto nuclear eso es lo que se está haciendo ahora mismo en Gaza por parte del ente sionazi terrorista Anglo y por los genocidas anglos y terroristas que son los que nos tienen a todos con la boca abierta intentando normalizar el dolor del otro entonces el BRICS y el sur global es la única alternativa que estamos viendo en estos momentos no digo que buena no digo que mala diferente y es lo único que nos están planteando vamos a agarrarnos a esto y si me olvido de algo pero espérate que había una cosita más que era así Ucrania con Gaza así Ucrania Ucrania la operación Ucrania dentro con la operación prólogo era convertir a más de un millón de nazis como pollos sin cabeza que quedaron en Ucrania después de ganar la segunda guerra mundial la unión soviética y utilizarlo para ir mermando el país más grande del mundo porque con ese territorio tú no puedes ganar tú entras y ganas una batalla te quedan 700 batallas y miles de kilómetros todavía que recorrer y eso no tiene manera de ganarse igual que no tienes manera de ganar a China porque por cada militar tuyo hay 10.000 chinos alrededor entonces hay cosas que son básicas de estrategia básica ya de primero de estrategia es una cosa de primero de militar muy basiquito entonces Ucrania ¿por qué Ucrania y no Polonia? porque Ucrania está abierta a el Mar Negro que tiene un montón de costa del Mar Negro ya no ya solo le queda Odessa y dentro de nada no tendrán ninguna entonces ¿qué pasa? que el Mar Negro va con el Bósforo y entra en la ruta de la seda y el control de los puertos donde el puerto de Gaza es fundamental es uno de los cuatro que quedan ya por controlar de toda esa zona le metieron a Beirut al otro les han metido ataques terroristas han destrozado los puertos solo quedaba el ente sionazi que lo ha comprado China y lo ha automatizado y ya nada más que queda Gaza porque Egipto también está totalmente intervenido entonces es un control de puertos dentro de la ruta de la seda de la idea de franja de ruta contra el BRICS para parar a China y a todo el eurasianismo que junto con África eurasianismo que viene va a ser el dominio del mundo total y la eliminación del anglo esa es mi opinión de lo que está pasando en Gaza mientras Israel solo le queda atacar a civiles porque se bate el cobre contra Hamas y está perdiendo en la lucha militar está perdiendo arrolladoramente y ya por último decir que como descendiente sefardí tengo que comentar que esto de la utilización de las religiones es muy canalla yihad es un término sagrado y bueno para la religión islámica sión es un término sagrado y bueno para la religión judía Israel es un término sagrado y bueno para la religión judía los únicos judíos que hay son los descendientes de la tribu de judá judíos y de Sem el hijo de Noé y yo soy atea en estos momentos pero es para recapitular lo que está haciendo el anglo con la antropología la sociología la historia y la religión militar y el hijo de Noé Sem de ahí vienen los semíticos y los semíticos son los judíos y los árabes esos son los semíticos entonces ¿qué está ocurriendo? lo mismo que ocurre en el periodo entre guerras es un tema racista al igual que en Ucrania ha sido un tema racista y va contra los eslavos que se matan los eslavos el cobre y se maten entre ellos es un tema racista es antisemítico el ente sionazi es antisemítico y lo que está ocurriendo es como el periodo entre guerras colocar a supuestos judíos que es mentira que son házaros entremezclados con askenazi donde intentaron ser intrusos supuestos judíos en posiciones muy horribles para que la gente los odie mientras matan a otros semíticos que son los árabes también hay que decirlo y esto me va a traer muchísimo enemigo bueno yo aquí haciendo amiguito un besito a todos ha sido un placer y por favor cierra y da tu análisis da tu análisis te tiro el guante gracias Carmen pero la idea era principalmente que hablaran los amigos y que se expresaran como lo hacemos esto lo quiero comentar y comunicar a quienes nos están viendo y nos seguirán viendo en los próximos días y a quienes nos están viendo en sus respectivos canales creo que el Jota está retransmitiendo en su propio canal Ezequiel Vistoletti también creo que lo hizo también Jesús López Almejo o sea la idea era de hacer de esto un momento donde todos pudiéramos llegar a nuestros a nuestros seguidores y a las personas a las cuales tenemos acceso antes que cortes brevísimamente yo quiero felicitarte a ti por el trabajo extraordinario que has hecho y quiero además reconocer que entre tú y Ezequiel son las revelaciones del año 2023 han irrumpido de una manera colosal tremenda en este año yo sé que Carmen también este año que viene seguramente será pero yo quiero felicitarte a ti por haber organizado esto te habrás dado cuenta que no era una cosa menor ¿no? ha salido exitosísima cientos de mil miles de personas viendo esto y ambos a Ezequiel que ha irrumpido también en el internet en el YouTube felicitarlos ambos y nada más eso antes de que termines tu gracias acompaño tus palabras gracias Jota y acompaño las palabras de felicitación para Ariel una charla Ariel la de hoy de un nivel altísimo un lujazo yo acompaño los medios en inglés acompaño los medios en alemán por mi residencia en Berlín y bueno en alemán esto aparece imposible en cualquiera de los medios alemanes por la censura y en el ámbito angloparlante rara vez aparecen debates de este nivel y con este grado de libertad así que Ariel en serio de corazón felicitaciones un golazo muchas gracias a todos muchas gracias sí todos todos Carmen no te escucho Carmen ¿me escuchas ahora? ahora sí quería decir que mis felicitaciones absolutamente porque además has demostrado una cosa más que están intentando tumbar en la población que es poder hablar todos con ideologías distintas de sitios distintos de intereses en principio distintos cuando el interés es global de la humanidad y eso eres capaz tú porque tienes esa capacidad porque yo tengo muy mal genio y entonces no tengo esa capacidad entonces yo tengo que reconocer y quitarme el sombrero a quien la tiene y decir solamente una cosa más viva palestina libre una sola un solo país palestina del agua al agua así estamos así estamos sí sí amigos muchas gracias por las palabras en realidad no fue tan complicado vamos a decir la verdad Lorenzo también ayudó desde la producción Jota muchas gracias a tu equipo también Lorenzo gracias sí 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 claro claro que no se lo ve pero él fue que ayudó a que todo esto saliera bien técnicamente que era lo más difícil el resto lo hacen lo hacen los amigos que nos conocemos todos somos todos amigos amigos virtuales curiosamente pero que ya sabemos por dónde van las cosas y la fecundidad del conocimiento de cada uno hablo más con Ariel que con los amigos de mi colegio que es así hablamos todas las semanas yo le lloro más yo le lloro más a ver a Ariel es lo que me ha quedado todos los días hablo Alemania con ese que todas las semanas somos una familia global sí sí y que además lo deben saber los amigos también estamos siempre en contacto más allá de las emisiones que hacemos en conjunto intercambiamos información opiniones que no siempre van en el mismo bueno se ha notado aquí hay hay sutiles a veces importantes diferencias que hacen a nuestra formación a nuestro punto de vista también era interesante que cada uno de nosotros estuviera en diferentes puntos cardinales del planeta porque eso también te da una percepción no es lo mismo vivir en Berlín donde vive Ezequiel que el Jota y yo que estamos en América Latina o tú allí Carmen o Jesús en fin todos los amigos uno tiene inevitablemente dado a su ubicación también una percepción diferente como síntesis muy final pero muy rápida porque ustedes han sido brillantes todos yo tengo una visión un poquitito más pesimista yo creo que que esto de Ucrania no va a terminar así no creo que esto pueda terminar así creo que esta guerra que Biden se la ha hecho como personal esto no es lo que fue Afganistán que se fueron de allí después de 20 años y no pasó nada no explicaron mucho y se fueron lo mismo en Siria donde todos los días se están perdiendo soldados les están atacando sus bases militares y demás en el caso de Ucrania yo creo que hubo demasiada apuesta personal incluso digo no solamente como países sino personal Macron dijo muchas cosas Biden dijo muchas cosas Blinken Victoria Nudelman Jack Sullivan todos los demás Schultz Macron dije Pedro Sánchez en fin todos están Borrell en fin Úrsula todos dijeron muchas cosas durante dos años enteros muchas ridiculeces muchas estupideces y era una guerra allí en el corazón de Europa y esto yo no creo que ojalá que me equivoque ojalá que me equivoque pero no tengo una visión tan positiva creo que creo que sí que hay un ganador definitivo que es Rusia que es el modelo ruso porque no solamente Rusia ganó la guerra militarmente sino que pudo sobreponerse a esa batería de sanciones y lo hizo con políticas exactamente contrarias a la de mi ley intervención pública desarrollo de industrias sustitución de importaciones todas esas cosas que para mi ley son sacrílegas o son propias del demonio Rusia las aplicó y pudo desarrollar su potencial obviamente que es un gran país rico etcétera enorme con mucha población diferente pero digamos creo que Rusia y China están mostrando no que esos modelos haya que imitarlos o copiarlo porque es ridículo y nadie pretendería eso pero que sí que hay cosas diferentes a la alternativa del libre mercado del neoliberalismo salvaje del no me importa el más pobre no me importa el otro que en realidad lo que mi ley propone y quienes los neoliberales chilenos brasileros colombianos que se sumaron a él y se le suben al carro del neoliberalismo lo que proponen no es una sociedad lo que proponen es un mercado creo que era lo que decía Ezequiel recién es decir nos une transacciones comerciales y no una sociedad en la cual hay muchas diferencias hay mucha diversidad y hay mucho por construir y que eso fue lo que le permitió a la humanidad hace 50 60 mil años salir de la estepa africana y llegar a construir sociedades siempre con dificultades siempre con injusticias siempre por mejorar pero por lo menos somos mejor de lo que éramos hace 50 mil años y que Milley y estos neoliberales extremistas lo que nos proponen es prácticamente volver a eso al sálvese quien pueda todos contra todos el hombre es un lobo para el hombre en fin todos esos postulados que si bien son trasnochados parece que mágicamente vuelven a tener vigencia en todo caso yo creo que si hay un ganador que es Rusia que es ese multipolaridadismo bueno ya no recuerdo como se dice multipolaridad multicéntrico ese mundo ese mundo que viene va a tardar si seguramente por momentos la historia se acelera toma aceleración rapidez y uno pensaba que estas cosas no podían pasar hace 3 años y aquí estamos hoy hablando de cosas que si son posibles entonces y esto para alentar y alimentar las expectativas que siempre en este grupo debo decir la verdad esgrime el Jota y Javier Lazo que son grandes grandes latinoamericanistas patriotas latinoamericanos y siempre es un placer escucharlos desde ese lado entonces creo que si que hay ganadores y lo que yo tendría miedo es que el perdedor como fiera enjaulada fiera corralada como son estos neoliberales de Washington los conozco bien créanme que los conozco bien personalmente algunos de ellos son capaces de cualquier cosa porque se creen iluminados se creen tocados por una varita que ellos apelan apelan por algo son prosionistas y ahí hay alguna diferencia con lo que acaba de decir Carmen pero bueno es para otro debate creo que si que hay un contenido religioso y una cosmovisión extremadamente peligrosa y que incluso en América Latina la expresa también Javier Milei diciendo que se convierta en judaísmo diciendo que adhiere a los postulados de lo peor del sionismo que es la colectividad Lubavitch de Brooklyn que sigue los postulados más extremistas más racistas que dice ser pacifista y amor pero nada de amor es soy racista soy exclusivista soy supremacista porque soy el pueblo elegido y cuando soy el pueblo elegido todos los demás están por debajo esos postulados tan que parecen tan anticuados o tan psicodélicos o estrambóticos son los que hoy postula la dirigencia política de por eso ahora lo engancho con el tema de Israel Gaza son los postulados que postula la dirigencia política de Israel esos supremacistas sionistas extremistas que son desde un origen así lo son desde hace 120 años desde la época de Teodor Herzl postulan lo mismo vienen postulando lo mismo y lo dice alguien que no solamente es ateo sino que estuvo casado con una judía y tengo una hija judía o sea que de antisemitismo nada de mi lado y como tú también Carmen pero creo que son mucho más peligrosos de lo que a veces uno cree y sobre todo en Occidente donde estamos tan digamos donde las religiones han perdido tanto valor y creemos que no hay digamos que la dimensión religiosa en las personas no es importante pero para ellos sí es más hablan permanentemente de eso de que son ellos los que van a gobernar el mundo que tiene que haber una serie de catástrofes que van a permitir la llegada del Mesías Mesías que va a designar al pueblo elegido de Israel para dominar el mundo y para gobernar el mundo así lo dicen en televisión hoy no es algo por eso insisto no es algo psicodélico de hace 500 años atrás ellos creen en eso 40% de los oficiales superiores del ejército de Israel son sionistas ortodoxos el 82% de la población de Israel cree que está bien la masacre contra Gaza 82% de los israelíes es decir la gran mayoría porque ese 15% o 18% que falta son los israelíes palestinos árabes que tienen nacionalidad israelí pero que son árabes entonces y esa es la pequeña diferencia entonces digo yo creo que el mundo se aproxima a una zona de muchísimo conflicto pero sobre todo sobre todo por esos dementes psicópatas que están en Washington sobre todo allí y por los 40 millones de evangelistas sionistas que apoyan esta demencia que tanto de Israel o lo que pasa en Israel como la guerra contra Rusia y demás que son belicistas que son supremacistas y que se creen designados por una misión divina parece psicodélico pero es la realidad estas son las personas que hoy marcan el paso a nivel internacional por eso no soy muy optimista pero bueno el 2024 nos va a encontrar nuevamente reunidos comentando la realidad desde nuestros canales respectivos canales y las intervenciones que hacemos en los diferentes medios de prensa muchas gracias muchas gracias ha sido un placer gracias por acompañarme y sobre todo para los amigos que se han acercado decirles que fue un placer compartir con ustedes esta tarde estas tres casi cuatro cuatro horas en las cuales hemos hecho este maratón y recomiendo una vez más visitar los canales y a suscribirse a los canales de YouTube de cada uno de los miembros de los quienes participamos hoy el canal demoliendo demoliendo mitos de la política mitos de la política de Ezequiel Vistoletti prensa alternativa del J y tu canal de Twitter que lo vas a reflotar me has dicho Carmen mi canal es Carmen López Oficial Carmen López Oficial tira mucho mi nombre todavía por las difamaciones que los haters también no olvidemos las difamaciones lo importante es todo mi nombre tira pues mi nombre uso es así perfecto Carmen López Oficial como también tu profe de RI de Jesús López Almejo es bueno Fernando Moragón en fin todos los amigos acercados bueno no ha llegado por un problema personal José de la Morena que nos conduce a Ezequiel y a mí habitualmente allí en Negocios Televisión el canal de España Negocios Televisión en todo geopolítica pero también le mandamos un abrazo sé que ya estuve chateando con él había un problemita personal pero ya nada grave esperemos así que amigos un saludo a todos ustedes suscríbanse a los canales que es la mejor ayuda que pueden hacer y ha sido un placer compartir con todos ustedes y un honor queridos amigos un honor un placer hasta muy pronto